Bueno, pues ahora sí que sí, episodio 4 de Los Vigilantes de la Playa de PlayStation 1. Eh, no, ahora sí que sí, episodio 4 de Prince of Persia, la corona perdida. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a continuar. Teníamos una nueva habilidad que era, que no te sientes, cabrón, que era la habilidad de atrapar enemigos y poder utilizarlos como si fueran proyectiles. Entonces, y bueno, pues hicimos toda esta zona, lo cual está de putísima madre socio, y tenemos que ir, pues, a distintas zonas nuevas a ver qué es lo que se cuece. Eh, vale, este lo puedo quitar porque ahí no voy a ir ahora mismo ya a ningún sitio que me preocupe, porque ahí ya he estado, y ahora tenemos que ir, pues, para acá abajo. Así que venga, vamos a ir para acá abajo, vamos a ir a esta zona, así la investigamos, y, eh, nada, esta era una zona de saltos, y ya lo que tenemos que hacer es ir a zonas de explosión, donde hay explosivos. Esto no es. Esta tampoco es, que es doble salto. Supongo que serán zonas de por aquí abajo, ¿no? Esto tampoco es. ¡Ah, no! Ahora el foso de las arenas. ¡Uh! Ahora tenemos que ir al foso. Si no me equivoco es aquí, ¿no? No. Es aquí. Vale, es aquí, es aquí, es aquí. El foso de las arenas es aquí. Vale, aún así esta zona la podemos romper y podemos entrar, ¿eh? Pero, vale, vamos a ir al foso de las arenas, ¿de acuerdo? ¿Será el foso de las arenas del tiempo? Bueno, tenemos que ir aquí entonces, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos para acá y vemos por aquí también un montón de cositas y toda la pesca. ¿De acuerdo? Pues vamos a bajar, ¿eh? Vamos a bajar. Vamos a ir andando. Sí. Venga, ¿por qué no? Vamos. ¿Te quedas del hurqueo? Vale, perfecto. Pues yo me llevo este bicho. ¡Ah! Eh, vale, vamos bien. Bueno, ¿qué os está pareciendo el juego? Píntalo, Rosita. ¿El qué? ¿El pelo, dices? ¿Has probado a usar cera y darte una ducha todos los días? Sí, estamos locos, Nemesis. Pero, ¿tú qué te crees que es esto? ¿Qué te crees que es esto? Ducha todos los días. ¿Algo más? ¡Uy! ¡Ala, qué falso de mierda! ¡Joder, caramba! ¿Qué pasa ahí, tío? ¿Qué hacemos? Vale. Pero bueno, eso. Eh, era por aquí, ¿no? Eh, igual, ¿no? Pues te cierran al instante. ¿Qué lo he dicho? ¿Qué os está pareciendo el juego? A mí me está encantando. A mí me está pareciendo un diezaco, pero como Dios, ¿eh? Y sobre todo, eso lo tiene el género, ¿no? Pero lo que tienen los Metroibania es que... Eh... O sea, literal... No paran de mejorar. Yo creo que la gran clave de los Metroibania es esa. Que no paran de ser mejores. Para colección. Hostia, ¿y esto? Ah, me han quitado el... Te quitan los explosivos. Oh, un pulguecito. Vale. Habrá que poner cada uno mirando a un lado. Y estas estatuas vigilan, mirando en direcciones diferentes. Hay un objeto escondido en un lugar pertinente. La más grande mira hacia el este. Y vigila a las adyacentes. La mediana vigila a la más pequeña en la dirección más conveniente. Y, observando a las otras dos, la más pequeña espera un asistente. Vale, realmente solo hay izquierda y derecha, ¿eh? Yo entiendo que vamos a tener que traer una... Pues espérate, igual... Claro, entiendo que esta será la más grande, ¿no? Esta en medio será la más grande. Buah, esto es un movidote, ¿eh? Porropuzles. Sí, estos son porropuzles, ¿eh? Aún así vamos a buscar algún objeto. Y si no, ahora atendemos bien a la movida, ¿eh? ¡Amigo! Claro, pero esta está de frente. Vale, esta es la más grande. Entonces, la más grande está mirando de frente. Uy, ahora no puedo subir por aquí. No te creo. Ah, vale. Vale, entonces. La más grande mira hacia el este. Y vigila a las adyacentes. Pero está mirando de frente. ¿Se podrá girar? Es que yo no he visto que pudiésemos girarla. ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Qué guapo, tío! Por eso te la ponen mirando de frente. ¡Qué guapo, tío! Y entonces ahora mirando al este, que es para allá. ¿Vale? ¡Ay, vigila a las adyacentes! Vale. Entendido. ¡No, coño! Vale. ¡Qué guapo! La mediana vigila a la más pequeña en la dirección más conveniente. Y observando a las otras dos, la más pequeña espera un asistente. O sea, yo diría que... Ah, no. Esta no. La más pequeña es esta. ¿No? ¿No? Claro, pero vigila a las adyacentes es a las dos, ¿no? La mediana vigila a la más pequeña en la dirección más conveniente. Y observando a las otras dos... Ya, pero ¿cómo que la más pequeña espera un asistente, tío? Claro, pero es que si lo pongo así no se va... Un momento. Amigo. Ahora hablamos. Ahora hablamos. Entonces... Esta es la más grande, ¿no? Esta miraba ya. La mediana mira a la pequeña. Hay un objeto escondido en un lugar pertinente. La más grande mira hacia el este y vigila a las adyacentes. ¿Vale? La mediana vigila a la más pequeña en la dirección más conveniente y observando a las otras dos, la más pequeña, espera un asistente. Vale, entiendo que tengo que quitar esta. Igual tengo que quitar esta, ¿no? Que es la del asistente. Guapísimo. Muy guapo, ¿eh? ¡Oh, una tablilla! ¿Cuántas tenemos de estas? Tengo cuatro y dos mil quinientos. Creo que puedo mejorar las espadas, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! El juego está increíble, ¿eh? De verdad, ¿eh? Creo que lo que me estoy dando cuenta de este juego es que este juego copia un montón. Pero copia para bien, me refiero, ¿eh? O sea, ha sabido coger todo lo que hacen bien otros juegos y llevárselo. Y eso me parece muy inteligente, ¿eh? O sea, para mí... A mí eso no me parece que sea un rollo... Pues el no tener ni idea, el no ser creativo y... y aprovecharte. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Al revés. O sea, no me parece un plagio exactamente. Aquí no vamos a encontrar un montón de árboles. Creo, ¿no? Bueno, este árbol. No, pero decía de árboles de hombres árbol. Bueno, a ver, amuletos... No, a ver, no. Vale. Ahora a la izquierda. No tengo ningún explosivo guardado, ¿no? Me gustaría poder pillar alguno. Quiero ver una cosa. A ver si nos encontramos... No me jodas, no me vas a dejar... No me vas a dejar ir por aquí, tío. Que no, dice. Una polla, que no. Una polla, que no. ¡Me lo he llevado! ¡Para la Pokédex! Mira eso. Y durante un rato... Durante un rato me ayuda. Vale, pero yo puedo matarlo. Ok. Supongo que después de un rato... A ver. Empiece el combate. ¿Vamos? Ataque, hijo de puta. Madre mía. Me puedo tirar aquí todo el día. Bueno, confío. Cosas. Vale, curioso. Seguro que con eso puedo buguear el juego o yo qué sé. Vete tú a saber. Oh, ¿veis eso? ¿Para qué pondrían ahí... Enredaderas, tío? Dudas. Vale, tengo que bajar... Y hacia la derecha... Hostia, estoy lejos de cojones, eh. Bueno, estoy lejos, pero luego no tardamos nada. Tarda poquito. Se vuelve como lenta, sí. Sí, pero esto te puede venir muy bien, tío, porque te puedes quitar enemigos, eh. O sea, piensa que de cualquier combate que tengamos, ¿no? Habrá enemigos que no podamos... Mierda. Habrá enemigos que seguramente no podamos atrapar. Pero habrá muchos otros que... No habrá problema. Vale. Vamos a guardar aquí por si me matan, que luego volver a recorrer todo esto me da todo el bajón del siglo. No, pero esta puerta... Esto era una puerta normal y corriente. Vale. Era la de aquí abajo. Entonces... De hecho, me lo puedo dar cuenta. ¿Qué os parece? A ver, puede ser un problema, eh. Ay, que me estoy encarando con el... Con mi compa. Claro, una vez que atacas... El problema es que una vez que atacas... Lo conviertes en tu enemigo. Así que... Te puede venir bien y te puede venir mal. Pero está guapo. Lo que sí que puedes hacer es... Te guardas un enemigo... Y cuando hay una zona de pinchos lo sacas ahí. Y que se muera del tirón, ¿sabes? Te lo lleva guardado y ya está. Por ejemplo, a ver... Ah, pero lo tiras para adelante. Qué guapo. Claro, lo tiras para adelante para que eso no ocurra, ¿no? Hmm, curioso. Bueno, tiene lo suyo. Tiene sus mecánicas. ¿Eso es una puerta que no puedo...? Un momento. Ah, vale. Sí, eso ya lo abrí. Nada, nada, entonces. Vale. Eh... ¿Por izquierda o por derecha? Por izquierda, amigo. Me dice el pájaro que aquí... ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¿Ves? Pero sí que podría capturarlo y tirarlo aquí. Imagínate. Vale, el pájaro este pía, pero muy mucho, ¿eh? No, pero aquí está pillado ya esto. Soy un genio, ¿eh? Casi me matan. Nada, yo creo que pía por la puerta esa invisible que ya hemos quitado. Me parto a la puta polla. A ver. ¡Ponto, ven! ¿Habéis visto eso? Lo saca directamente los pinchos y muere, tío. Vaya fantasía. Eh... Vale. Vámonos por aquí que hay un árbol. Y lo pillamos. Oye, pues muy guay, ¿eh? Luego lo que mola es que todas las habilidades que tienes, aparte de... O sea, y eso hace que demuestre, ¿no? Que están bien pensadas. Y es que todas las habilidades que adquieres las puedes utilizar en combate. O sea, no son solo para los escenarios, ¿no? Eso es súper importante, tío. El entender que... Como cualquier personaje haría, ¿no? Todo lo que sea alguna habilidad... La vas a utilizar a tu favor, siempre. Siempre que puedas. A esta chavala para darte pistas, entiendo. Vale. Vamos a ir al... Vamos a ir a mejorar. Vale, ¿qué desea forjar? Pues... Nivel 2. Nivel 2 de las espadas. Pero como Dios. Vámonos. ¡Oh! Vale, equipo mejorado. Aumento moderado del daño de las espadas. Y el siguiente es 3.400. O sea, puntito de poder conseguirlo, tío. Me voy a meter esto. Que ya ves tú por 200. Me voy a meter más flechas. No es nada. Ok. De hecho, puedo pillar más. Aumenta en 5 más. Madre mía, qué cantidad de flechas, ¿no? Esta no está mal tampoco, ¿eh? Aumenta en gran medida la salud máxima. El aumento de salud adicional solo se puede regenerar en los árboles guac guac. Está bastante guay. Y luego, a ver, la potencia de los ataques con espada estándar. Este me mola también. Sí. Pues creo que vamos a pillar ambos, ¿eh? Me voy a quedar sin pinchitos, pero me va un poco igual. Pero tanto el de vida como el de... El de daño en ataque estándar me viene muy bien. Vale. Lo pillamos en más 2. Y... Pillamos el este por aquí. Más 1. La progresión del juego está también muy bien medida, tío. De momento no estoy encontrando nada que sea una locura. Por suerte. Vale. Y este tendríamos el más 2, pero que todavía no esto, porque ya nos hemos quedado sin pinchitos. Me parece bien. Vámonos. Pues muy bien. Llevamos 20 flechas. Podríamos habernos puesto para llevar 25, pero bueno. Y nos falta el doble salto. El doble salto ya va a ser libertad absoluta. ¿Esto dónde coño era, tío? Era por aquí, ¿no? Era aquí. Sí. Era aquí. Vamos a ir primero a la derecha. Sí. Por tu hundido. Voy a pillar aquí flechas. Igual podemos pillar las bombas. Vale. Lo que está claro es que... Pues igual pillas esto. ¡Wow! Ahí lo tenéis. Vale, zona nueva. Uh, por aquí va a haber hostes, ¿eh? Hostia, tío. El rango, ¿no? Que tiene eso. Es que por aquí no voy a poder ir, ¿verdad? No. Nada. Tirando. Vale. Podemos ir tanto para abajo como para arriba. Bueno, para arriba de momento no puedo. Así que voy a echar un vistazo por aquí. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Veis la vida que tenemos. ¿Eh, lol? ¿Qué ha pasado ahí? Y aquí no hay nada. ¡Qué raro! ¡Oh! Vale, abajo hay un árbol. ¿Me podéis tirar más movidas? ¡Hola! ¡Qué fantasía! ¿Qué te agarran? Vaya. Hijo de puta, no llegas. Si el doble salto no llegamos ahí. ¿Vale? Quítate esta foto. Vamos a hacer una cosa. Voy a ir para allá otra vez y le voy a hacer un... Una foto. Nada. Hasta que no podamos, nada. Pasando. ¡Vamos! ¡Holillo! ¿Cómo vas, Erli? ¿Qué pasa? ¡Se David! ¡Buenos días! Pues bien, allí andamos. Metiéndole a la movida. Tienen poquita vida, pero... Tienes que tener cuidado porque son unos kamikazes de la hostia. Y luego tienen las bombas esas que hacen daño, ¿eh? Vale. Yo entiendo que aquí arriba va a haber algo importante. De hecho, la he liado. Guarida del capitán. Vale. Antes de meternos aquí en vereda... ¿Qué os parece si vamos al... Uy. Mira, queréis ver algo bastante guapo. A la fuera. Un enemigo menos. Lo puedes guardar y en cuanto haya pinchos los tiras ahí a tomar por culo. Vamos a ir al árbol. Vale. Está aquí. Y guardamos aquí. ¿Hace cuánto que no quedas con alguien? ¿A qué te refieres de quedar con alguien? ¿Con alguien en streaming, dices de algún... ¿De algún directito con Peña o... En la vida real? En la vida real... No te voy a meter el otro día. El domingo. Vale. Vamos a meternos aquí en la guarida esta. Seguramente que tengamos que venir más adelante, pero vamos a hacerlo ya. Bueno, lo que podamos hacer. A ver qué hay por aquí. Dice Saloma pirata. Izad las velas, piratas. Pongamos rumbo a la mar. Para llegar al reino, las olas debemos surcar. Sin lealtad al rey, sus órdenes ignoramos. Oro y tierra robamos. Alfange en manos. Con ruido de cañones y orgullo en el pecho, asaltamos la fortaleza. En pos de un destino de inmensa belleza. Entre el botín bailaremos al ver los muros caer. Pues los mejores piratas nunca se dejan vencer. Cantad, piratas. Con voz fuerte y clara. Que la libertad nos guíe cada mañana. Al reino viajaremos. Con arrojo en la mirada. En busca de riquezas. Busca la luna perlada. O sea, bajo la luna perlada. ¿Cuándo socializaste por última vez? Como si fuera rollo de te veo jodido, ¿no? ¿Y este men? El pájaro. El pájaro se ha perdido. ¿Te refieres al Seymour? ¿El Seymour? No. Mi pájaro no es ningún mito. ¿Y tu pájaro significa mucho para ti? ¿He perdido un pájaro? Un loro. Ja, 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 déjame que te cuente. Mis hombres estaban a punto de amotinarse. Una tormenta feroz arrojó al pobre loro sobrecubierta. Con la cadena de oro al cuello. La tormenta pasó y el loro se curó. De isla en isla nos guió hasta muchos tesoros. Y volvimos con las manos llenas de joyas y piezas de oro. Atracamos en este puerto. Habiendo tenido en este puterío yo, bueno. Antes de la maldición del Monte Caz. Solo hay que ver las trampas mortales de ahí fuera para saber que una maldición adopta formas diversas. Todos se volvieron los unos contra los otros. Y entonces el pájaro escapó. Hazlo y recibirás una recompensa muy generosa. Molaría que como en Hollow Knight, si haces esta misión, los piratas ya no te atacan. ¿Sabes? Sabrás que es el pájaro cuando lo veas. Ahora vete. Vale. Sabrás que es el pájaro cuando lo veas. ¿Dónde coño estamos? Wow. ¡Hijo de puta! ¡No se ha agarrado ahí! ¿Lo habéis visto? ¡Ay! ¡Cabrón! Me vas a estar jodiendo. ¿Lo había hecho a la primera, tío? ¡Oh! Bueno, pues nada. Vale. Sin prisa. Un momento. Ya, pero es que si me hago aquí... Porque, por ejemplo... ¿Ves esto, eh? Porque esto ya lo hemos comprobado con lo de las monedas de jerges. ¿Vale? Si lo hacemos así... El problema es que no vale. ¡Uy! ¿Vale? Si yo hago así... El loro no viene. Ya lo sé. Sé que ahora que lo habíamos hecho me la he cargado. Pero me da igual. Era para que lo comprobaseis. ¿Vale? Para que lo viéseis. Aquí estamos para eso. Si yo me lo hago ahora. Otra vez. Sí, realmente no ha sido difícil. La primera me lo he hecho, pero... El cabrón no ha querido, tío. Un momento. Sé que no es así, eh. Pero... Pero me vale. Me sirve. Vale. Ok. ¡Nos lo vamos a comer! Poquito de gym. Es bien. Esta semana tengo que volver allí. ¡Grande ese Justin! ¡Más tesoro, pajarito! ¡Más tesoro, pajarito! ¿Y se volverá a escapar volando? ¡Escapar volando! No lo hará. Ja, 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 ja. Bueno, lorito. Es hora de que hagas tu trabajo. ¡Shh! ¡Tesoro! ¿Me hablas a mí? ¡Escondido! ¡Mapa! ¡Grande! ¡Shh! ¡Ay, me dice dónde hay un... ¡Oh! ¡Me dice dónde hay tesoros! Ya te llegarán los consoladores. Pero tesoros en zonas donde ya hemos estado. ¡Ah! Yo creo que también nos marcará tesoros que ya hemos conseguido, ¿no? ¿O no? O a lo mejor es que han aparecido ahí tesoros que antes no estaban. Mmm, dudas, ¿eh? Bueno, podemos echar un vistazo. Vamos a venir por aquí y verlos. Pero, vale. Yo entiendo que aquí habrá un enemigo, ¿no? Aquí habrá un boss. Gracias, guerrero. Confío en que esta recompensa te parezca más que adecuada. Confiar no confío. Confiar no confío, ¿no? Igual me quieren robar. Quieren que yo lo robe para robarme a mí. Estáis viendo lo mismo que veo yo, ¿no? Por aquí puede haber algo. Ah, sales por otra zona. Ah, sales más arriba. Qué guapo. Está guapo, ¿eh? Ah, pues mira. De puta madre. Joder, pues hemos ganado. Porque tenía al bombas. ¿Lo habéis visto? Llevo un bombas de estos que tire ahí. Que no, chaval. Que no. Que no, hombre. Que no. Diego, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? Bueno. Me la suda. Me renta. Ah, salgo con los pinchos. Vale, de puta madre. Ah, entiendo. Qué guapo, tío. Qué genialidad, ¿eh? Está peñito, tío. Está haciendo cosas muy guapas. Claro, puedo ir por aquí, pero... ¿Qué coño hay aquí? No. Vale. Se supone que es arriba, tío. Se supone que es arriba, pero... ¿Cómo, tío? No, desde luego así no. Tú, guárdate. Ah, vale. Espérate, vamos a hacer una cosa. Vale. No, ¿verdad? Oh, me ha quitado la mitad de la vida, ¿eh? Su puta madre. ¡Eh! Ah, vale. Es aquí. Vale. Cabrón. Vale. Me voy a tomar una Gantim, por si acaso. Eh... Sí, ¿no? Tiene un montón de habilidades. Hmm, digo, igual me podía llevar la... Oh, ya tenemos para las espadas. ¿Qué tal está el príncipe de las persianas? Está, pero que es uno de esos videojuegos que tienes que jugar sí o sí, ¿eh? De verdad, ¿eh? Creo que la de invocar... ¿Ves? Pero se queda... Esta es la movida. ¿Veis que la marca se sigue quedando? Hmm... Eso no me gusta nada, tío. Tendría que quitar. Pues yo creo que ya hemos recuperado algún que otro. Y claro. Lo de invocar es la hostia, ¿eh? Vale, vamos para acá. Es God of Warlike. Si lo llevas al 2D... O sea, mecánicamente tiene ese toquecito, ¿eh? De que las habilidades se pueden considerar prácticamente un hack and slash. Pero es que está muy bien, en serio. Está increíble, de verdad, ¿eh? Es súper técnico, pero está muy bien planteado. Quiero ver... Quiero ver... Ah, no. Esto es solo para pasar por aquí y ya está, ¿no? A la, a la Pokédex. ¡Hostia! ¡Hos dejado el...! ¡Hos dejado el...! ¡Hos dejado el texto! ¡Bum! ¡Ah! ¡Aलá! ¡Qué falso! Qué guapo El logro de... Será el logro de que X enemigos caigan en la trampa, ¿no? Vale, cuidadito por aquí Uf, hijo de puta, ¿entonces? Ah, cabrón Guapísimo Vale, un nuevo amuleto Dice, reduce ligeramente la duración del efecto Como cien que paraliza el medidor de Azara Equípate con tus amuletos en el árbol guap guap Si hago yo, hago así Carga en la trampa directamente, tío Qué fantasía Nada, es súper, súper guay, tío Por aquí no habrá nada, ¿no? No Vale, pues una zona menos Sí, porque por aquí no... Nada, ¿no? Está muy, muy guapo Vale, voy a hacer una cosa Te dejo a ti aquí ¿Vale? Pero... No, no Es que quiero pillar el... Quiero pillar esto Casi me... Casi me mato yo solo En fin Un genio Vale, y me abro esta parte Conectamos ya ambas Y me quito el marcador este Vale, guay Realmente... Realmente ya está Podríamos volver, ¿no? Creo que va a ser lo suyo Sí Uy Se ha caído como si fueran los pinchos Curioso Hostia Ah, vale Me cojo, no No me deja bajar ahora What the fuck El caso es que el puto pájaro La hacía por aquí también Es un juego de 10 Yo creo que sí Yo creo que sí que lo es Mira, por aquí no había estado Qué mal pinta esto, ¿no? Vale Utilizando los pinchos Me viene de puta madre ¿Fuera? ¿What? ¿Que se buguea? Tío, me cago en Dios ¿Que no me deja sacar ahí el este Y me da como que se mueren? Ah, vale Que no lo has dado, ¿no? Qué raro, tío Qué raro, ¿eh? Vale Aquí la estamos liando Cúrate, anda ¿Vale? ¿Qué tal los bosses? A la altura Si los combates normales Ya están a la altura Imagínate los bosses Si los combates Oye La de morir, ¿qué tal? Si los combates están a la altura Imagínate los bosses Nada, esto era solo combate Normal y corriente Ah, bueno Porque aquí había un tesoro Vale Vale, muy bien ¿Viste lo que dijo Ubi De que la gente está mal acostumbrada A ser dueña de los juegos? Sí Normal que digan eso Les interesa Claro, pues es que Me pillan siempre Los cabrones estos, ¿eh? Normal Es lo que quieren Pero la realidad Es la que es Ah, y no tengo ninguna bomba Ni nada Esto tiene pinta de que Ah, no Es que se rompe por el otro lado Vale Vamos, es que por aquí No podemos Nah, hasta que no tenga El doble salto No puedo ir por acá Déjame en paz De tirarme cantimploras, cabrón Vamos No, pero porque Ubi Lo que quiere es Entendible Lo que quiere es Venderte servicios Y venderte los juegos En un ratito Y poco más Claro Y seguir ganando pasta Así que no Si es comprensible Lo que pasa es que ahí El consumidor lo que tiene que hacer Es seguir Lo que está haciendo Lo que está haciendo Decir, no, no Esto no es así Yo, perdone, pero yo Sigo queriendo tener ¿Sabes? Los videojuegos Para mí Es que no hay más Vale, vamos a bajar Y vamos a ir a la izquierda Luego ya habrá tiempo para ir Para ir a otros lados Y punto Es que no hay más Si por parte de Cierta peña de Ubi Pueden decir lo que quieran Eh, lol Que acaba de pasar Joder, que falso, tío Me estás jodiendo, eh Le podía haber atrapado, tío Tengo que acostumbrarme En cuanto no tenga nada Los atrapo, tío Voy a tocar por culo Vale Por aquí con un salto doble Y por aquí, ¿qué? Aquí no tengo ni idea De dónde voy Fuera Hombre No siempre vas a hacer Lo que tú quieras Hijo de puta ¿Qué te crees? Vale, aquí no hay nada Arriba sí Lo estoy viendo Ya, pero es que arriba O llego con doble salto O olvídate Vale, una fotito El marco de la cama Está muy, muy guapo ¡Ay! Pero no sé por qué Debe ser que le he dado sin querer Tío, lo había quitado El de la básica Le he debido dar sin querer Al espacio Y se ha vuelto a poner Vamos Esto pinta un poco curioso Por ahí Vale Y aquí va a haber Que... ¡Uy! Puzzlecito Tres círculos Y tres equis Uno sabría decir, ¿eh? No, tío, soporte Yo termino un juego lo platino Y ya no sé de él A menos que sea eso Que es de rejugar como... Sí, bueno Pero luego es eso Que ahí O sea, cada... De verdad Yo ya intento entender Que yo como consumidor Puede ser que yo no sea el mainstream O que la gente no juegue como juego yo Por ejemplo A mí me pasa igual, ¿eh? Yo cuando termine un juego De hecho yo ni lo platineo Pero oye Hay mucha gente que critica El de No, es que haya logros Digo Tío, a mí no me hacen ningún daño ¿No? Entiendo que habrá algún perfil de jugador Que por ejemplo Le encante los logros Y se divierta Ah, entiendo Vale, es el 3 en raya Pero... No entiendo muy bien O sea, no entiendo muy bien Lo que quieren ¿Sabes? Vale Vale, ya lo entiendo Lo acabo de entender ¿No? ¿No puedo cogerlo? Pensaba que querían Que cogiese uno de estos Y hacer así Y ponerlo ahí Ah, estará por ahí La madera a lo mejor Tirada No hay ninguna madera Por aquí tirada Vale Vale En algún lado Tiene que haber una madera Sí Eh Vamos a ver si por casualidad Encontramos por aquí Una madera pintada Yo creo que no, ¿no? Que estaban ahí todas Las necesarias Joder, chaval Pero si ya te he matado Cabrón Mira, aquí está lo de la luna Tío, entonces estoy flipando Ah, vale Esto ya lo hice Ah, no, no Ya sé que puedo ganar Con una X o con una Y Pero no puedo O sea, no tengo una ¿De qué? Venga Oh, oh Ay Joder, que no lo he visto, cabrón Bueno, pues nada Vale, bien Uh, se nota que hacemos más daño, eh Ah, mi arco es verdad Que es una Oh, es verdad, Diegus Qué buena Es verdad, es verdad El Chakram Es verdad No voy a preguntarte Si ya me crees Es verdad, tío No sé si eso importa Qué buena No lo había pensado, eh Te imaginas que tuvieras que platinear Todos los puertos Ya me jodería que ayer me comente Cierta Camp Que es Harte Y esto Hombre, te digo una cosa Gran parte de lo guay Que es que tú hagas esto Es que Todas las series Nos da la sensación De que Le da un punto de O sea, aparte de visualmente Más guapo Como que lo da Un tono más oficial O sea, es que a mí Esto me sonaría Lo típico de Ubisoft Diciendo Vale, quieres streamear ¿Sabes? Una promo Es decir Vale, quieres Queremos que streamees el juego Toma Es este marco de camp ¿Sabes? De verdad Era lo que hacíamos nosotros Yo me acuerdo de la agencia Porque esto era Paquetes que vendíamos A las distribuidoras Y desarrolladoras Y demás Era en plan Venga Vamos a hacer un directo De Juan De quien sea Y vamos a hacer Este marco de camp Especial Para tu juego Y todo eso Y es que mola un montón Tío Sos un mago Que lo sepas Gracias Diego No Un mímico Eres un cabrón No A ver No tiene muchos ataques Tampoco Pero Me equivoqué ahora Bueno Cuidado que Un puto mímico Que cabrones Joder Y encima explota La madre que lo parió Macho Nah, no Yo no hago que luzca nada Déjate de líos Aumenta ligeramente El número de cristales Del tiempo Que dejan caer los enemigos Este no está mal Por uno Pero está muy guapo Tío De verdad Ya veréis Ya veréis Elan pizarro Luego llegará Y dirá Pues si vos Cada marco Que caen Cien pavos Que gano Pero eso Es cuando yo Gané tres mil Así que todavía Es un proyecto Somos Ah Que estaba hablando Le quiero matar A que si Tú digas No os calmen Me saco Para ya Coño Picho Ay Pues igual No puedo subir Por aquí Anda La hostia ¿En serio? Joder Ahí vienes Y me jodes Cabrón Claro Un euro y medio Me lo puedes dejar Un euro Hablando O sea que por aquí No voy a poder Sí que puedo Pero más adelante Cuando tenga el Joder Pues ya que vale Tío Ay que quería Matarle en el aire Bueno A ver si por aquí Igual Tío Para ir por arriba Nada tío A ver si por aquí Podemos Ah vale Igual sí que podemos Igual me estoy calentando Para la Pokédex ¿Y por ahí qué hay? Ah ¿Y puedo pillarlo? ¿Por aquí? No Vale un momento Puedo subir Sí Seguir más para arriba Súper sencillito Después de hacerlo Del loro ¿Nunca te dijeron Precios o algo Que puedas decir Sobre Marcos Camp Por ejemplo? No No, no, no Ni idea Es que yo no Yo no veo a nadie Que Que por ejemplo Se enfoque a eso O sea Así que hay empresas Que hacen Rollo movidas ¿No? Como paquetes gráficos Pero se hacen De un montón De historietas Oh Calada ¿No? Vaya calada Pues casi muero Vale Eso tengo que pensarlo Un poco Tengo que pensar un poco Cómo coño hacer Esta movida Vamos a curarnos Vamos a curarnos Que si no ¿Sabes? Pero no en el punto De Vale Estoy pensando Que me vendría Muy bien Amigo Vale Entiendo Lo dejamos aquí ¿Vale? Y ya está Vale Una Una monedita Del jerges Y abrimos este paso Otro paso más Que abrimos Me puedo quitar esto O me da igual Con lo del doble salto Y este sí que lo dejamos ahí Vale Tengo cinco fotitos Y estamos donde queríamos Tiriti Tiriti Llevo un enemigo ¿No? En el guardado Vale Ah ya puedo pillar ese Por cierto También puedo venir por aquí Voy a hacer así Ah este es con el cargador Guay ¿Y qué más? Y ese entiendo que Disparando ¿Será? O Sí Guay Antonio Rudiger Ya está en champion ¿No? Repartiendo a todos los niveles ¿A qué te refieres? Rudiger Me hace mucha gracia Tío Sé que está loquísimo Me hace mucha gracia ¿Hay champion esta semana ya? Uh Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vale ¿Dónde coño estamos? Buf Tío Mirad qué pedazo de mapa Mirad lo que llevamos ya Y lo que queda Que me da a mí Que por aquí vamos a tener también La hostia Ah Rudiger es el prota Vale vale Joder Es que yo no le veo el parecido ¿Eh? No sé Seré yo que estoy gilipollas Pero O sea yo no le veo para nada parecido a Rudiger A este pavo Ah mira Esos son pinchos Bueno Parece Te diría más camavinga ¿Sí? Por el peinado Pero Ah da hostias como Rudiger Joder ya Pero es que hay tanta gente Que da hostias como Rudiger Pero no tiene el carisma de Rudiger Lo siento mucho Rudiger te las da riéndose Tío Rudiger te aprieta el pezón Tío Mientras se ríe ¿Sabes? Es que Es un loco tío Es que no tiene otro nombre Vale Eh Los yo se iría a pillar un TP Cuanto antes Menudo locatis el Rudiger Vale Aquí con un doble salto Hacemos cosas eh Yo creo que estamos ya Súper cerca del doble salto Vale Es por aquí Por la derecha Grande tiburonte Muchas gracias por el follow Vamos a ver que hay por aquí ¿No? Ahí va Ahí está Vale Un enemigo nuevo Cuidado con la arena ¿Vale? ¿Y esta mierda? Nos llevamos un pedrusco de estos Hostia Parece que están ahí en la sombra ¿No? Ah no En la arena Es como lento En la arena Mira Otra puta mecánica De... Hostia que puede saltar en la arena Oye Vale Creo que eso se puede hacer parry Hay que ver Nada Una vez que caen Una vez que... O sea Una vez que vuelan Que no bajen ya Esto por aquí Vale Sí Me acaban de atacar Loco tío No los encuentro ¿Será un enemigo Que se ha escondido Por algún lado ¿O qué? Tío Me tiene Bailando El pavo este Le tendría que meter Con las... Uy No tío Es que... No No, no No sé si de alguna manera A lo mejor Qué raro ¿No? ¿Cuántos caminos tienen marcado Los de doble salto Sobre todo de momento Ahora Porque... Ah Que la arena va hacia arriba Melos No he dado ni cuenta Es que Melos se fijan todo Jugador de RPG Sí claro Cilindro de arcilla Así es como llamo yo Bueno Está escrito en una lengua antigua Se supone que es el hechizo De un mago ¿Será catalán? Está escrito en catalán Eh... Vale De momento Me voy a cagar en Dios Con esos ataques Tío ¿Qué hacemos? ¿Tronco? Tío Que no puedo darle Tramposo Hijo de puta Cabrón Es verdad Que es que va para arriba Qué fantasía Ah Igual puedo guardarle ¿Sabes? Al bicho Si lo encuentro por ahí ¿El Benny Fox Lo jugaste? Sí El problema es que No lo pudimos terminar Porque se nos bugueó Pero sí Casi al 100% De hecho Hasta luego Yo creo que eso sí Que es parreable ¿No? Pero loco Tío A mí este tío Me molesta más Que otra cosa Me están poniendo fino ¿Eh? Y tan fino Uy Vale Ah Eso no puedo Hacerle parry No me la puedo llevar Vale El Benny Fox Está muy guapo El problema es que Yo lo pillé Con un huevo De historietas Que estaban mal O sea Rollos bugueadas A nivel de mapa Un poco de todo ¿No? Pero por lo demás Tanto la historia Como la ambientación Mola un montón Vale Puedo ir tanto Por arriba Como por abajo Como por abajo Siempre podemos ir Oh oh Mierda Es que me congela Tío Hostia Es que si estoy Tan cerca Me congela Loco Vale Pues no sé Cuántos me quedan De estos ¿Eh? Insignia De Persépolis Shaman siempre había Preferido escribir Y actuar Pero después De que Ardashir Reparase en su Gran destreza De combate Tomiris le pidió Que dejara su inútil Pluma Y blandiese un arma Para servir a Persia Como tengo las espadas Mejoradas También se nota un montón Estos tíos El primero Al que nos enfrentamos Fue duro Como un muro Ahora es mucho Más asequible Aunque me he comido Y me he comido Un montón De sus ataques Pero Vamos Hombre yo Pinta que por aquí Ya tendremos que empezar A pillar El doble salto ¿No? Suenan cosas Suenan cosas Suenan cosas Y no suenan buenas Un momento No Un momento La música suena Tirititran Ah vale Buenísimo Vamos a ver Que hay por aquí Manera que se está liando Es que es increíble Es que te puedes cargar A pibes De un solo ataque Los capturas Y fuera Grande ese trollcito Gracias por la raid Bienvenido Gamiun Ponte cómodo Que tal estáis Que habéis estado haciendo Con el trollso Hostia puta En serio Tío Que bien utiliza Las Las mecánicas Tío Eh Como pilla Vale Aquí hay un árbol Así que cero problema Ahora vamos para arriba Primero vamos al árbol Y luego ya veremos Dale ese príncipe De sea fuerte O sea De sea fuerte Pues lo voy Que cierro Que voy a descansar Vale perfecto Un poquito con los yakuzas No Juegos Estoy metiendo Una temporadita De yakuzas Muy guapas Ahora que viene El lake a dragon Vamos a disfrutarlo Me gustaría En estos días Hacer un short Así pequeñito Del lake a dragon Por las risas Vale Metiendo algún Que otro Alguna cosilla De humor amarillo Y alguna historieta así O el yogulado Y sabes Siendo muy racista Ah no La puta Un poco mucho Pero lo justo ¿No? El racismo justo El racismo que gusta Los niños Vale Vamos a ir hacia arriba Del todo Que gracioso Tío Que buena idea Lo de la arena ¿Qué habrá aquí tío? Tío Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿No? Uh Aquí no hay nada Pero por aquí se vuelve Supongo que esto será con Con doble salto entonces Si no Supongo que si Que si no Es que esto es para Volver Vale De No Aquí el pájaro Está tranquilo Bueno Pues ya veremos Ya veremos De momento Nada Vale Para la izquierda Bueno Que más nos encontramos Aparte de arena Que bien me lo paso Ay Joder ¿En serio? Hola Lo he dado tarde tío Es que esto no hace falta Que lo No sé por qué Coño Ay Bueno Da igual Un pillado Yo creo que hemos pillado La mayoría de cristales ¿Eh? Mierere Hombre ¿Qué pasa? ¿Qué tal? La música suena Sí Por aquí Hemos pillado Todo lo que podíamos pillar ¿Aquí habrá algún enemigo? Sí No No lo he visto tío Por Hostia Es que Como que También manejan el tiempo Los enemigos O sea Ese tío No me ha tirado El Ah Es que tengo que ir por arriba Así o así ¿No cabrón? Bueno Puedo ir por aquí Vale No Oye Que se ha bugueado ¿Ya? Vale Se ha quitado solo El juego Haciendo todo lo posible Por joderme Vale Por aquí hay Uh Vale Para abajo Habrá algo Uy Vale Hostia 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 Que me dio lo bien Eh Eh Bueno Golf ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? ¿Qué está ya la gente? ¿Terminando los streaming o qué? Muchas gracias Polarrai Bienvenidos Pónganse cómodos Vale Estamos haciendo un poco la mierda Ok Vale Pero por aquí no hay nada Así que Tendríamos que bajar Entiendo ¿O no? No, no Entonces ¿Por dónde tenemos que ir, tío? Ah Por abajo Claro Si lo he dicho antes ¿Qué tal? ¿Qué avisa está haciendo? Por aquí no hay nada, ¿no? No La música suena Que guay Que cosa más bonita Golf Como te gusta, eh Como si lo llevaras en el mic Vale Todo eso es lo que hemos hecho por aquí Creo que esto nos va a llevar al principio Aquí suena que hay enemigos, eh Una polla, chaval Joder, qué cabrón es Qué cabronazo es Y aquí no hay nada más Extraña, ¿no? Empieza a ser duro El juego muy asequible El juego es asequible Porque además lo puedes Lo puedes ajustar a tu dificultad O sea, si ves que se te hace muy difícil Puedes hacer que los enemigos Te quiten un poquito menos de daño En porcentaje O O cosas así, ¿sabes? Con lo cual El juego Esa parte además Lo hace muy bien Entonces no te vas a sentir nunca mal Yo creo Vale, fuera Ya estamos Tío, esos putos bichos Tengo que averiguar Tengo que averiguar Como coño No, es que no parece que yo le pueda No parece que le pueda hacer daño Tampoco está en este mundo ¿Lo veis? Ya, voy a probar ahora con esto Tampoco Lleva, lleva Como me están dando de gratis Por cierto Como me están dando de gratis Ahí, ¿eh? Vale, el pájaro no deja de pillar Lo cual indica que por aquí Tiene que haber algún tesoro Vale, por aquí abrimos esto Que nos lleva al principio Vamos Poder ponerme las manos De jugar Vale, por aquí nada Entiendo que será No, por aquí tampoco Me estará indicando ir al árbol Sí, yo entiendo que sí ¿No? Ok Hombre Tu primo ¿Y este pavo? La vida que está atrapada en este lugar Es más que malvada No me importa Si esta criatura Eisdaha Eisdaha Si Eisdaha protege el secreto De la segunda oportunidad Para salvar a Hassan Entraré Ningún mortal ha entrado nunca Solo debes seguir adelante Si estás seguro Sargon Pero ¿Qué te iba a decir? ¿Y mi árbol? ¿Y mi árbol para guardar? Vale Y tenemos TP también TP y arbolito Vale Tenemos dos mil y pico Me has asustado Me has asustado Pero no te rayes No enfades al Seamorg O te enviará a las arenas Y quedarás Las arenas del tiempo Está muy bien metido en el lore Además Un juego No hablo con quienes van a ser alimento Me pone muy triste No hablo con quienes van a ser alimento Del tirón Vale Vamos a ir al Al refugio Y a ver que se puede Venga Muy bien Que me den el puto doble salto ya Esta señora Bienvenido ¿Qué es lo que le queda? Emite un sonido especial Para indicar que hay un cofre Reduce ligeramente el daño del entorno Y en mejoras Uff Eficiencia de pociones Vale Primero Si puedo mejorar armas Vamos a hacerlo O algún amuleto Y si no Eficiencia de pociones Pero Que no es necesario Pero bueno Hola Sargon Pistas No Me gusta mucho la voz del actor de doblaje Del prota ¿A que sí? No sé Me parece una voz bastante guapa La del pavo Queda de puta madre Bienvenido Bienvenido A estas cuales Reduce ligeramente la potencia de los ataques cuerpo a cuerpo recibidos Este no está mal tampoco Activa el daño en el área En la posición del chakra en contra Nada Oh vale, vale, vale Nivel 3 Joder del tirón Del tirón Armas que quitan nivel 3 ya O sea Hemos pasado del nivel 1 al nivel 3 en nada O sea En media hora Porque teníamos un mazo de pinchitos y tal Vale Pues super guay Las 4 ¿Ves? Las 4 no está disponible Así que nos hemos tirado un gran tiempo Haciéndolo con un nivel Bastante bajito Digámoslo así Eh Ah Es una putada Porque no nos da ahora para 920 Pero bueno Ya lo pillaremos Vamos a pillar 5 más Estas Total Ok Mazazo y pa'lante Vale, perfecto Bueno, pues hemos pillado unas mejoras Eh Si me permitís En un momentín Voy a ir al baño Y ahora estoy con vosotros ¿De acuerdo? Ahora vengo No tardo Ahora ven Muy guay La pipi ¿Qué pasa? Ay Creo que voy a dar a la tiza de comer ya Y así me lo digo Venga Vamos a comer Estaba aquí dormida Estaba aquí dormida la tiza Piru piru La perrita Aquí pesa Ya Venga Cerrado Cuentre Sal manos Ev patrimonial En En Gracias. 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 Ya estoy por aquí. Voy a dejarlo así. Voy a dejar abierta porque está la tiza comiendo. Ay. Bueno, bueno, bueno. Entonces. ¿Dónde íbamos? Vámonos. Vale, somos más poderosos ahora, aún si cabe. De acuerdo. Vamos a ir a la zona... Nada, a la última de las zonas y a... combatir ahí. A hacer el... A acabar con el boss. Que toque y pa'lante Tío, no entiendo muy bien Vale, es por ahí Pero no entiendo muy bien Cuando en los Metripania Cuando no te dejan hacer el teleport O sea, rollo tú moverte por el mapa Y ir al icono y darle a la X ¿Sabes? Eso de tener que ir por los destinos Y que te voy a ir pa 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 Y volviéndome loco Prefiero yo moverlo y así ver dónde cojones está Pero bueno Hay muchos que no sé por qué no utilizan el ¿Sabes? No te dejan eso, ir moviéndote así Y directamente vas por zonas seleccionadas y fuera Hostia, aquí hay otro sello No me jodas, en serio O sea, voy a necesitar ciertas habilidades También para ese sello Vale, esto por aquí Supongo que tenemos que bajar, ¿no? Vale Coño Coño, coño, coño Su puta madre Vale Me pillaron, pero de todas, todas Cojones, eh Cojones, eh Pinche pendejo Ah Joder Hay que hacerlo entero, tío Vale Qué guapa la zona, tío El plataformeo está muy bien también Es que está todo a un nivelazo, eh De verdad Dice la leyenda del foso Tiempo del paso incesante Eso está mal Eso lo tendrían que haber alrededor Ah, no, es que está No, sí Sí, sí, el punto ese ¿No lo veis? El principio de todos Supongo No lo sé Ahora tengo dudas, eh Porque están los demás Y el tiempo del paso incesante El por incluso olvidada prisión Una Azada de foso El aventurarse a jamás A jamás atreverá Sé mortal ningún Ah O sea que está como roto por el tiempo Por eso no tiene Ah Está guapo, está guapo el detalle Está guapo Razón la de leyes La desafiando Y forma de cambiando Humanidad La de danza 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 Un dios enterzado En un duelo cósmico Con otro dios Su enfrentamiento Sacude el tejido De la existencia El universo Fracturado En incontables Fragmentos De polvo celeste Atrapado En el enigma Del tiempo Y el espacio Dice Miren un culo Fragmentos De polvo Estelar Semejantes A granos De arena Sensibles Imitan La danza De la humanidad Cambiando De forma Y desafiando Las leyes De la razón Ningún mortal Se atreverá Jamás A aventurarse Al foso De azdaja Una prisión Olvidada Incluso Por el incesante Paso del tiempo Que guapo A ver Dice Un lugar Donde resuenan Las revelaciones De una guerra Legendaria Una fortaleza Mítica Una fortaleza Mítica Una prisión Sagrada Y temida A la vez Ahí falta Una palabra Vale Podemos ir Vamos a echar Un vistazo Por aquí Tío Yo quiero ver O sea Este no puedo Atraparle Vale A estos bichos No podemos Atraparles Uh Aquí hay algo Para romper Vale Ahí abajo Podemos ir Siempre y cuando Tenga algo Que poder utilizar Como se notan Las armas Mejoradas Tío Vale Necesito aquí Algo que poder tirar Seguramente que estará arriba Vamos a echar un vistazo Vale Hay más arriba Por la izquierda También Ah Mira Aquí hay un árbol También Vale Genial Y aquí hay otro TP Joder Claro Como hay ahí Un plataformeo Guapo Pues Vale El problema Es que no tenemos Aquí nada Que Ningún explosivo Se acabó Aquí sí Vamos A lo mejor Es un Pokémon Exacto Es que tiene Muchos caminos El juego Oye Y este pago Que hace aquí Otra vez No hay que tirarlas Al suelo Hay que Intentar Que estén Ahí Bien Arribita Vale Por aquí No tengo ni idea De dónde vamos No lo veía venir En cuanto hay un agujero Joder No creas tú Que Su puta madre No Joder Que vas a tanta hostia Ah Y ahora me he dado No Me cago en mi puta vida Me la vas liando Una tras otra Son unos cabrones ¿Es el White Palace Esto tío O qué Sí Claro Joder tío Es que voy Paso a paso Además Ese no me ha quedado Muy claro Vale Ya Uno menos Vale Ah Y te ponen el TP En los dos Que están muy juntitos Simple y llanamente Para que Para que no haga falta Ir por ellos O sea Volver a atravesar Toda esa zona Ok Lo suyo sería Revisar más el mapa Que por aquí Hay un montón de zonas Sí Antes de Hacer Movidas Chingada madre Vamos Streamer descubre El plataformeo Vamos a ir para abajo No hace falta Matar a este bicho Pero Si se pone aquí ¿No? Lo acepto Ah Aquí está la niña El mapa Igual no hay nada más Vale Vamos a pillarle El mapa Total Genial Luego lo bueno De un buen Metroidvania Es hacerte Sentirte poderoso Pero un poder Que no sea Tampoco Eh Cómo explicarlo Tío Que no sea algo Que rompa ¿No? Con el propio videojuego O sea Que no seas un dios Que seas poderoso Pero Que se note Que el juego También evoluciona contigo Y creo que el juego Lo hace muy bien Esto tiene que ser Combate ¿No? Me cago en mi puta madre Vale Esto como coño Pues Me cago Lo 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 Es que digo, igual es Ponerme aquí como una estatua Pero no parece, ¿no? A ti no me queda nada claro Es modo cop, claro En este pool necesitamos un colega, ¿no? ¿Podemos atrapar alguna cosa? No parece, ¿no? Es que no tiene pinta de que haya Lo he buggeado ¿Lo había buggeado tú? ¡No! 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 Hostia, tío Te prometo que no tengo ni la más remota idea Voy a ponerme aquí con uno Ah, puede ser Puede ser El Gracias por ver el video. Ni idea, ¿eh? Uy, qué malo. O sea, están estos activadores. Igual traer una estatua o algo y que la rompa o algo. Pero es que aquí no hay nada, ¿no? Que pueda traer. Igual requirlo el doble salto, ¿no? Creo, ¿no? No, por aquí ya me saldría. Ay, joder, me han dado... No quería que me diese, ¿eh? Que no lo parezca, pero... Mejor rollo. Qué guapo aquí, con la cámara tan cerca. Igual atacar a los dos al... Pero no, no creo tampoco. No me hagan. ¡Solvermos! ¡Vamos, chistos! ¡Vamos! 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 Claro, entendería si no a lo mejor Pues eso, poner una estatua o algo así Pero yo aquí no veo A ver si a lo mejor Estando en este plano y tal ¿No hay una estatua ahí abajo? No No, por lo menos no una No, yo creo que esto Me van a dar una habilidad Igual me dan una habilidad que es temporal o algo de eso Y podemos hacerlo, no lo sé Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una fotito ¿Vale? Que esto se quede aquí Y ya veremos Pues yo ahora mismo no veo Manera de Oye, quién sabe, más adelante igual sí ¿De acuerdo? Vamos Es por arriba, ¿no? No, sí, por aquí No, es más por arriba Vale Vale Un momento Vale Ahí con un doble salto Llego más arriba Creo que con doble salto, ¿no? Porque De aquí puedo hacer así Bueno, cuidado, ¿eh? Igual Está medido, ¿no? Sí, está medido para que no llegues A no ser que No Está medido Está medido O sea, llegar sería Arroyo Con algún Buguecillo No, y esto Aquí me vas a decir Doble salto ¿No? Ah, pues no Hostia Me ha quitado la mitad de la vida Se te va la olla Vale Pues hemos llegado Pero yo creo que aquí Esto está pensado para que llegues Con el doble salto, ¿eh? No para que llegues Así de free De hecho, igual Ya por aquí Ya no puedo hacer nada, ¿no? Sí Por aquí no me voy a hacer Me digo a los pinchos Por aquí ya no hay trato Claro Pero bueno, está bien Hostia, igual Ya igual viene liada, ¿eh? Uf Y igual viene liada Porque no llego ¿Te imaginas que no hubiese llegado, tío? Y no pudiese salir de ahí Por haberlo hecho a A los ratillas Vale, vámonos No, no, darán el doble salto Estamos a puntito Vamos a ir por aquí A ver que se cuece Ah, esto es de vuelta, ¿no? Sí Esto es de vuelta Vale Marchándonos Entonces ¿Y por dónde se entra? Vale, por el este Sí Ahí una vez que tengamos el doble salto Por aquí volveremos Y ya más Vale, genial Esto va para acá Pues ahora vamos a ir Para la izquierda A liberar el otro Qué divertido es el juego, tío Qué entretenido Y qué bien hecho está Supongo que aquí lo mismo No pruebas Bueno, a lo mejor aquí hay más combate Que... ¡Uy! Hostia, chaval No me suena a ningún videojuego Que haya podido ver yo ¿Os suena a algún videojuego? A mí no me suena a ninguno, eh La verdad Mira, ahí hay un cristalito O algo de eso Es que no me quiere sonar Bueno, espérate un momento No me suena A ninguno Vale, puedo pasar por el... Es que da la sensación de que voy a tener que ir muy rápido Tío, porque luego eso me abrirá alguna zona Vamos Tío, ¿vienes o no? Tendré que hacer el truqui Corre que se... Uf ¿Ves? Hostia Seguro que abajo hay cosas Vale, un momento Eh... Me vas a comer los cojones Vaya, por Dios Vale Pero que de gratis, ¿no? Pero, tío Pero, ¿qué? ¿Qué está pasando? En fin Me está encantando, manche Me está encantando el puto juego Esto está bugueado, tío Ya no me deja volver Tiene cojones Vale, pues nada ¿Qué os parece? No voy a poder pillar esa... Oh, mira, una máscara Me está encantando, tío El juego está increíble Hostia, una joya No tengo ni idea ¿Dónde coño voy, eh? Lo había hecho perfecto No sé dónde coño Para abajo Ah, vale, por aquí Entiendo Vale, vale, vale Vaya paranoia, eh No me da tiempo Uh, sí Vale, a pie aquí Esto sería ya de vuelta Oh, mira Ya, podía haberlo hecho bien Pero... Decidí hacerlo mal Un clásico Oh, eso lo rompe Por ahí Estoy viendo un poco Al... A lo loco Vale Igual por aquí iría Ah Genial Guapo, no Pilla de milagro, eh ¿Qué te está pareciendo el juego? Literal un 10 O sea, literal un 10 De verdad, eh No lo dudéis Mira qué guapo La piel de una de ellas Literal un 10 Puede ser que aquí Nos hayamos dejado Alguna cosita y tal Algunos pinchitos Pero bueno Tampoco pasa nada Vale Vale, por aquí no viene ninguna Ah Vale, por ahí no es No, coño No pasa nada Vale Monea de jerges Allá arriba no podemos Bien No La salida del tipo Son a ellas A temperatura ambiente A diferencia de la salida del frigo Que está más fría Apenas acabas de conseguir el arco Va, te queda un montón de cositas Pero es un juegardo Sí, desde el principio hasta el final Yo creo que se va Se nota que va a ser un Vamos, que es un gran juego, ¿no? Creo que por aquí no es, tío O sea, creo que estoy yendo en contra del tiempo O no A lo mejor me tengo que quedar aquí un poquito Ah, a lo mejor Sí, te tienes que quedar aquí Anda Igual aquí me he calentado Ah, vale, que son arenas Joder ¡No! ¡Huevón, cabrón, hijo de puta! Sé dónde vives Lo que tardas Vale, por aquí Vale, ya está Qué guapo Está toda una mola, ¿no? Pero se nota eso Que ha prendido un montón Del resto de Metroibanias Ahí no yo Vale, un momentito Que hay una tablilla aquí El día de Azdaha Ningún mortal había caminado nunca Por las llanuras de Fars Ningún rey ni reina Había reclamado todavía El trono de Persia Y sin embargo Las infinitas hojas del árbol de Shoma Ya brillaban en los días Apendecidos por el sol Cada día su brillo Despertaba el Simur Que había anidado en su follaje Cada día El Simur surcaba el cielo Y la armonía de su vuelo Protegía todo el continente Pero entonces llegó El día de Azdaha Arimán la había enviado Para sembrar el caos en el mundo El Simur se alzó contra Azdaha El Simur intentó manipular El funcionamiento de la eternidad Jugó con los hilos del tiempo Convirtiendo los segundos En horas y las horas en siglos Cuando las llamas malignas De Azdaha estallaban El Simur se movía Con tranquilidad Con tranquila agilidad Lentamente esquivaba Sus ataques de rámpagos Con golpes de garra Rasgaba el velo del tiempo Desapareciendo y reapareciendo En el pasado o el futuro El tiempo era su escudo Y el espacio su espada ¿Ves? Igual nos da cambiar ahí de plano Pero el poder de Azdaha Era el mismo que el de Arimán El Simur no podía derrotarlo A continuación hizo añicos El universo Convirtiéndolo en un sinfín De granos de arenas Ya no era una batalla Sino diez mil granos de batallas Que brillaban en diez mil lugares Y diez mil momentos diferentes Como un montón de granos de arena Arrastrados por la tormenta Azdaha no podía conservarle El mismo poder en todos los universos El Simur atacó en el pasado El presente y todos los posibles futuros Distintos a la vez Es literal pillado de Doctor Strange La batalla duró un segundo Y mil años al mismo tiempo Puede que incluso más Quizá diez mil veces menos El poder de Azdaha quedó dividido El Simur congeló todos los universos Cristalizándolos en otro sinfín De granos de arena Todos menos uno El único universo donde respiramos Y lo adoramos hoy en día En este universo se derrotó Una Azdaha debilitada A la que lanzaron las profundidades Del monte Kaz con todos los granos de arena Cristales de universos extinguidos para siempre Tantos universos que una vez fueron posibles Pero cuya historia nunca será escrita Y que todavía forman parte Las dunas barjanes Del foso de las arenas eternas Desde ese día El Simur Guardián del tiempo del destino Mantiene cautiva a Azdaha Bajo sus gigantes garras Y protege Persia De las calamidades que podría causar Ningún mortal debe entrar jamás En la prisión de Azdaha Yo creo que el boss Va a ser Todo el rato Haciendo parkour Entre arenas de estas ¿Sabes? Y que va a ser como una especie De escalopendra Como las que acabamos de ver Pero bueno, ya veremos Vale, por aquí no podemos Así que tiene que ser un poquito Por arriba No ha entrado hipo de pronto, tío Vale Y vao Guay ¿Y aquí qué hay? Vale, aquí está el paso este Que nos metemos aquí de lleno Nosotros tenemos que ir para acá ya, eh Que ya lo hemos abierto Aquí nos hemos dejado una movida Pero, chico ¿Qué quieres que te diga? La vida Ah, pero por aquí no podemos entrar Vale, esto se entra Por el otro lado Qué putada, tío Teníamos que haber ido por ahí antes Pero vale, está bien No pasa nada Ya iremos Igual no se podía, eh Con... Hasta no tener el doble salto Vámonos Mmm Aquí está el... El de la noche El señor de la noche El de la luna Es que ahí no llego, tío Malo momento Ah, bueno, pero llego por allí En fin Hijo de puta Ahí hay cosas, eh Vale, hay un enemigo ahí Que no puedo atacar Porque son los típicos Estos que son invisibles De momento Esperemos que luego podamos... Ah, vale Es esta zona Conocida Vale, pero por arriba No podemos ir más Vamos para abajo Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver qué pasa Rompiendo ese sello Vamos ahora con el otro Pero la maldición del tiempo Hizo que los fragmentos Del pasado Y el futuro Se arremolinaran Como la arena En plena tormenta Os imagináis Que el anciano ese Somos nosotros Pero de viejo Podría ser, eh Esto va a ser combate, ¿verdad? Sí Es Wukong del Lord Sí De hecho va a haber un juego De Wukong, eh Protagonizado por ese Mendo Vaya ¿Quién lo diría? Arena Ah, es la serpiente Su puta madre Abdaja Rival de humanos y dioses Uh, este boss Cuidadito, eh Pues esto se supone Que son las primeras Ocho horas del juego Está bien Ay, vale Que esto no es esquivable Hostia Sí, cabrón Yo que sé Buf Su puta madre Eh, lol Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago con eso? Vaya combatito, ¿no? Tío Eh, mmm Ah, vale Me puedo Puedo subir por las paredes, eh ¿O no? Ah, no, no puedo Entonces Me lo vas a tener que explicar De momento De momento solo veo tan... De momento solo veo tanqueo, tanqueo y tanqueo, eh Qué raro eso, ¿no? Ese ataque sí, ¿no? Sí le he dado al parry, cabrón Guapo, me va a reventar Qué guapo Qué guapo, tío Por eso no sé si lo tienes que hacer el parry a la primera o a la segunda ¿Sabes? Ay, bo Tío, yo Madre mía Cómo se copian del... Del puto Hollow Knight, tío Es que no se corta ni un cacho, eh Ah Cómo se nota que tengo las... Joder Buenísima Claro, coño Qué guapo Uy, ven los efectos, eh Ahora qué Pero tío, eso cómo coño Me ha dado Claro, claro Joder Ah, perfecto ¿Cuánto le quito cuando hago eso? Vale, no está mal Está a punto Se acabó Qué bueno, tío Qué guapa Jaja, me haces una paja Qué guapo Qué guapo, tío Muy guay, eh Parece que no eres tú Coño Coño Y a la vez Si lo eres Todo lleva al mismo final ¿Qué quieres decir? Ambos de sangre real Uno pierde la corona Otro Otro Debor Otro A un dios Vengo a salvar a un príncipe Paranoia, ¿no? ¿Sí, en serio? Puede ser, Arkeleon Sí Te lo enseñaré O a lo mejor a alguna bola de esas le podías hacer un parry o algo de eso, no lo sé Flechas celestiales Flechas celestiales Úsalo para activar constelaciones Esto puede ser como lo del gancho Busca y encuentra a los cuatro guardianes celestiales Oflíjales a concederte un momento En todo el tiempo Ya, eso es un ahorro Pero bueno, no me... A mí no me parece mal, eh Elige bien Pequeño mío Sadevis El guardián del sur Es el que se encuentra más cerca Vale, el del sur es el que está más cerca Uy, se ve un poco como el cuadradito, ¿no? Como si fueran los... ¿Veis el cuadradito del PNG, no? Parece como... ¿Eh? ¿A que sí? ¿No os da la sensación de que eso no tendría que estar? ¿De que el aura? ¿De que se nota que el formato es cuadrado y... ¿No? Tendría que ser solo la estrella Y el círculo Si acaso el brillo, pero que fuera un brillo circular también ¿Qué elegiste? ¿Hemos apagueado? No, 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 no No, pero eso sí que te lo marca O sea, aunque no sea mapa guiado Sí que te dicen Es por aquí, es por allá, ¿sabes? Vale, un momentito Porque justo ha venido la mía madre Y está hablando por el teléfono Y cuando habla por el teléfono de mi madre Realmente no necesita el teléfono, ¿sabes? Puede hablar con la otra persona Porque le escucharía Da igual donde esté Podría estar en Benalmádena que le escuche ¡Vamos! ¡Vale! ¡Oh! ¡Otro más de vida! Madre mía, que hasta arriba, ¿no? De esa luz Mira eso Joder, y con el aumento del amuleto que llevo Ah, ya sé lo que se podía hacer con los orbes Me acabo de dar cuenta, tío Arkeleon Con los orbes los podías coger O sea, los que caen Si le das al círculo Pillabas ese orbe Entonces luego se lo puedes tirar a ella Del tirón Seguro, además Vale Pues esto es lo del... Vamos a ver Joder, y esto está copiado de God of War ¡Qué canteo, tío! He parecido a la parte del God of War, ¿a que sí? Constelaciones Ah, ya está Es solo activarlos Vale No, pero hace bien el juego, ¿eh? Yo creo que es inteligente Y coger cosas que dices que están guays Y demás, esas ideas Y llevarlas a tu juego Punto, ya está Es que no hay más Y me da una pluma Del Seymour Oh, una plumita ¿El doble salto? Yo creo que sí, ¿no? Que ya va tocando Seguro Vale, vale Vale, ok Venga, anda Permite que Sargon salte en el aire Vámonos También se puede usar para detener una caída antes de llegar al suelo Mira a ver eso Bueno, 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 bueno Ahora el juego va a molar el doble Sois conscientes, ¿no? Doble salto siempre O sea, en un metro y van Y cuando das el doble salto Las cosas cambian Bueno, 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 bueno Esto ya es otra cosa Otra vez tú Tenías razón Eisdaha me mostró una forma de salvar a Hassan's Sus maldades no tienen límite Y una de ellas es imperdonable Una historia que ni siquiera quiero recordar Ah De entre los dos Pensaba que tú eras el tonto Pero Me equivocaba Ambas cosas pueden ser, ¿verdad? Me has ayudado mucho ¿Cómo te llamas? Llámame Alcara Alcara Gracias Alcara que va Alcara Alcara A saber quién coño es Ahora mola Tío, me gustan mucho los videojuegos como excusa Para Para aprender, tío Para aprender O sea, para aprender Cultura y toda esa pesca Religión y demás Me parece la hostia O sea, porque más allá de las religiones Vistas como Organizaciones de fe Me flipa el A ver Me flipa el rollo De 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 las mismas, ¿no? Del conocerlas Dice Objeto encontrado en la guardia de De Addaha Cúmulo de joyas y objetos valiosos ¿Piensa Addaha en sus víctimas O sus recuerdos? Ay, pensaba que Coño, pensaba que esta arena Pero no Ah, esta arena no sube Vale, vale A ver, quiero echar un vistazo a las Uy Me están atacando, ¿no? Sí, me han tirado un Chimpigoncho de esos Uy, que me Me duele Me vas a joder Esta zona sin doble salto Olvídate Ahí no llego De momento Vale Y esta zona es Igual que la de Hollow Knight Donde Te van tirando Cadáveres ¿Os acordáis? O muy, muy parecida, ¿no? ¿No os da la sensación De que igual En los laterales Hay algo? No, espérate Que siempre hago lo mismo Eso es ¿Quieres investigar? Investiga Ay, cabrón Estoy arriba Sí Me asuda Entonces Total, total Estoy de acuerdo contigo, Animali O sea, es un poco el rollito ese De a mí la religión Me parece súper interesante O sea, todas las culturas y religiones Me parecen súper, hiper, mega interesantes Y se pueden ver sin La necesidad imperiosa De seguirlas Vale Bueno, pues ya estamos aquí Ok Tal y como dijimos Qué guay, tío El doble salto Juego que ganas tenía Qué ganas tenía el doble salto Ahora tenemos que Rular un poquito por el mapa Viendo todo Todas esas zonas donde había Para un doble salto Y solucionándolas Vale, aquí Arriba Os acordáis que por aquí Pudimos entrar Pero no Sí, ese tío Que se vaya a tomar por culo Se ha muerto solo el otro, tú Se ha dado con los pinchitos Vale Por aquí puedo Hijo de puta, eh Joder ¿Y eso que tengo el doble salto, tú? Son escurrillizos esos, eh Pero aquí qué coño hay Esto qué será ya Para subir a esa zona A lo mejor Sí tiene pinta, ¿no? Sí, por aquí me voy de más Vale, luego subiremos Vale, esto es No, pues ya no voy a poder subir por aquí, ¿verdad? Qué va, tío Me cago en mi puta calavera Qué gilipollas Bueno, da igual Sí, me cambié la skin Me cambié la skin Es que te vas encontrando armaduras y todo eso Esto si te metes aquí En personaje Aspectos Y tiene varios De hecho le cambia hasta la piel, tío Hasta el tono de piel del... O sea, se te va la olla, ¿ves? Lleva a la de inmortal Ya, ya, es todo a la derecha Sí, sí Sí lo sé, sí lo sé Pero quería ver si había algo por ahí ¿Por qué coño? Ah Vale Vale Entonces No Vale, es Me cago en mi puta madre Y ahí es lo mismo Joder El personaje por defecto ¿Cómo se vería? Prácticamente igual O sea, es muy, muy parecido Tampoco se diferencia Mucho Vamos De acuerdo Ahora sí vamos para la izquierda Como hemos dicho antes Pero mira cómo se lo baila Es el Grand Prix Vale ¿Puedo hacer una cosa? Bueno Si no Lo puedo hacer así también ¡Ay, qué huevón! Y Que es que Joder, hay aquí tantos Una po... ¿Dónde estoy? Ah, vale Sí, estoy aquí Me quedo loco Joder 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 Pero... Pato, pato Claro Para acá Para acá está de puta madre Pero ahí ¿Qué coño hay? ¿Me entendéis? Pero hijo de puta Ay, es que me tengo en la pared Tío Vale Me la suda Me los he pillado Joder Joder Ya estamos otra vez Con las escalapandras De los cojones Pero qué zorra eres Eh... Vamos a curarnos Estoy viendo si hay alguna manera De... No, no Por ahí no quiero subir No, supongo que será avanzar Y avanzar Y ya está Me cago en mi puta madre Si lo había hecho increíble Pues anda que... Bueno, pues nada ¿Qué te pasa, Vic? ¿Alguna opción de cambiarle el peinado? No No es tan suaguerífico Tío, me cago en mi puta Calavera, tío ¿Qué hacemos? Tío, que no me da tiempo Josete Muchas, muchas gracias por la RAI Bienvenidos Estamos aquí Dándonos de hostias Contra los cristales Vale Si guardo Claro, es que tengo que... Vale, vale, vale Lo tengo, eh Lo tengo Sufriendo un poquito Un poquito, eh No mucho Pero ya disfrutando Porque tengo un montón de habilidades Que la verdad es que Están bastante guapas No No Tío, de verdad No sé cómo plantearlo, tío No sé cómo plantearlo, tío Hostia, no lo veo tan claro, eh Uy He venido aquí demasiado pronto Ahí Es que... ¿Cómo cojones? Tiene que ser así, tío De aquí vienes tú justamente, ¿no? Tiene que ser algo así Igual hay otra manera, pero... Dime Sí Yo y... El problema es que como me quito la esta Claro Lo que más es que si me quito la... O sea, tengo que hacer eso Pero sin pisar en... En la placa ¿Vale? Para poder llegar ahí Vamos a hacer un poquito de tiempo aquí Mister, ¿qué pasa? Joder, la que... Se me está liando aquí, eh Su puta madre Claro, pero es que... Ya Yo creo que lo podemos hacer en el medio Y luego hacerme el dash Yo estoy... No, no Yo estoy en normal, eh Yo estoy en dificultad normal Yo ya... Yo... Mi etapa de jugar... Ahora estoy torpón ya Ahora estoy torpón Mi etapa de jugar en difícil y demás Paso Tío, hazlo un poquito más abajo Colega Uy Ahí sigue casi la blitz Estoy aquí dando saltos Como si fuera un monger Vale Sí Ahora... Uf, te iba a decir Digo, sabéis el problema Pero... Vale, hecho Ah, vale Te la dan en cuanto la cogen, ¿no? Vale, vale, vale Aquí que hay Vale, no hay nada Guay, guay Necesito cenar Sí La verdad es que sí Debe ser que estoy... La he cogido, ¿no? La llave O sea, la moneda Vale, aquí a la derecha hay un árbol Y aquí va a haber movidas Veamos Ope, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? Eh, pues sí, Ope Sí, pero vamos Este árbol ya estaba... Pero yo este... Este árbol no lo he activado yo, ¿o sí? No Porque si no aquí hubiese hecho una foto Supongo No tengo dudas Bueno Que buena pinta tiene esto Ah, vale Que le puedo hacer daño Yo que sé, tío Eh, gol Es que yo estoy de enfrentarme a una puta cabeza Bueno Vale Son bastante sencillitas No sé qué ha pasado Pero bueno Nah, estamos muy fuertes Estamos fuertes, estamos fuertes Estamos fuertes hasta que dejamos de estarlos, ¿eh? Vale Estamos fuertes, estamos fuertes Alguien ha perdido la cabeza, sí ¿Qué tendrás por aquí? ¡Oh! Merecía la pena Una ranuna de amuleto Vale, una ranuna de amuleto Yo creo que tenemos que estar cerquita del máximo, ¿eh? Llevamos Nueve amuletos Ah, no Diez amuletos ya Muy, muy ricos Ok Vale ¿Qué cojones llevo yo? ¿Y por qué antes no me ha dejado utilizarlo? No sé Ah, amuletos Claro, ya que tengo una ranuna más Vamos a ver si podemos hacer alguna combinación guapa Habrá que ir mejorándolos también Algunos Ya que ahora sí Es verdad que podemos estar utilizando algunos guapillos Pues hombre, lo suyo sería aprovechar, ¿no? Creo una onda de choque pequeña Al destruir la marca de teletransporte de tu sombra No me dice nada Reduce ligeramente la duración del efecto conmoción Que paraliza el medidor de Azra Reduce ligeramente el daño del efecto en llamas Aumenta ligeramente el número de cristales De momento voy a poner este Porque tampoco lo veo tan tan necesario y demás Este no está mal tampoco El del daño recibido Y hombre, aquí algunos podemos echarle Podemos echarle un tiento Pero vamos, está bien así No me veo tampoco muy necesitado Por suerte está O sea, veo que la dificultad Para mí Está bastante bien equilibrada Vale, aquí tenemos el salto doble Así que vamos para allá A ver qué pasa Un momento Vale, nada Uy Pues anda que no me jodas, tío Me di con la seta, tío Me he dado con la cabeza a la seta Ahí había un enemigo Joder, es que el doble salto es En fin Poesía Uy, casi me pasa No, llego El último salto Muy típico en mí, eh Cagarla en el último Ahí Ahora ya Ahora no llego al último Ahí no tengo que dar doble salto Pero lo hago por vicio No, es Pum, pum, pum Es salto, das Salto, das Salto Uy, ahí parecía que no Vale, ya está Creo Ahora un combatito Por aquí Bien Qué guapo Impresiones del juego Por lo que llevas Pues que es un 9,5 o 10 de juego Pero así Por lo que juegas en dificultad Herge Sí, en dificultad Herge Si tuviera la edad de Herge Eso es Eso es verdad ¿Tú no juegas el estilo Demon's Souls Que son de prueba-error ¿Te gustan o te agotan? A mí me gustan A mí me gustan Pero creo que como todo Hay ciertos momentos Para jugar ciertos juegos O sea Como no esté en el mood Correcto Lo bueno que Y la clave ahora Por ejemplo De los Souls Es que ya entramos Con esa línea Pero yo recuerdo Las primeras veces Que nos enfrentamos A los Souls Sin tener ni puta idea Recuerdo que la primera experiencia Fue desesperación Pero la mayoría de jugadores Porque no estábamos acostumbrados Y además No es lo que esperábamos Ahora mismo ya Cuando sale un Soul O algún tipo de Souls-like Sabes que el concepto es ese Entonces Cuando ocurren las cosas Que te detienen Ni te obligan a repetir Estás mentalizado para ello Por lo menos Medianamente preparado ¿Sabes? En cambio Lo acepto menos En otro tipo de juegos O sea Cuando me pasa en algún Otro tipo de juego Uf Ahí sí que la frustración Incluso puede llegar antes Pero es simplemente Es simplemente Por eso ¿No? Por lo que esperas Vale Esto lo vamos a quitar Vamos a hacer esta zona Que no la hemos hecho antes ¿No? Y ya descubrimos Toda esta parte del Del pastel Que eso puede estar Bastante guay Y aquí no sé No sé por qué cojones Tío ¿No podíamos bajar o algo? ¿O qué? A lo mejor es que no bajé Y punto Seguramente es eso Que no bajé y punto Y por aquí necesitamos El doble salto también ¿No? Muy posiblemente ¿No? Para hacer alguna que otra cosa Seguramente Un momento ¿Estáis viendo eso? ¿Lo del mapa? ¿No? ¿Sois conscientes? Que el mapa de este juego No tiene ningún tipo de sentido Claro Ahora ya podremos Atravesar Donde era Esta zona Seguramente Con el doble salto Y por aquí Para ir para allá Y demás La madre que me parió Joder Tío Acabó por mandar Sí Luego depende Claro De la persona Y demás Bueno Vaya fantasía Pero venga Poco a poco A mí me está encantando O sea Yo estoy disfrutando Yo Es que creo que hoy en día El género Más divertido Para mi gusto Y más interesante Para el tipo de jugador Que soy Es el metroidvania Y sobre todo El metroidvania Scroll lateral Es que el scroll lateral Tiene Dentro de su sencillez ¿Sabes? Esa sencillez De Pues eso El 2D Le da algo Que El 3D Oye Que tiene también Bastante interés Pero no tiene Esto parecería Pero no Vale Vale por aquí ¿No? Pin 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 Encima Las animaciones Están Jugosísimas Las animaciones Están jugosas Jugosas Tío Qué cosa más loca Qué bonito Por aquí había algo No Y a mí los soul Mira que O sea Me gustan No es un juego Que me O sea Que me Que me desespere Tío De verdad Me desespera mucho más Con otros juegos Vosotros habéis estado aquí Me habéis visto Sufrir Más con otros juegos El problema es que En muchos de los soul Al final he terminado Dejándolos Pero no por nada Sino porque O sea No en streaming Porque en streaming No he dropeado ninguno Pero Yo me acuerdo Cuando he estado jugando A los souls Y demás Era simple y llanamente Que Pues me ponía a jugar A otra cosa Pero no porque No me gustasen Aquí habría algo Que ya Uy Eso ha sido realísimo Porque Ahí no me ha hecho La animación del ataque Desde abajo ¿Sabes? Y de pronto ha aparecido Ahí ha sido La hostia de raro Hijo de puta Me ha llegado a dar Ha ejecutado el ataque Ese del ¿Estoy yendo bien? Si Entiendo que si Espérate que no Pero hay un Recorrido Vale Creo que arriba del todo También hemos estado Aquí el combo El combo de este juego Es Claramente Cuadrado 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 Hacia arriba Los tiras para arriba Y les metes Desde el aire Si Aquí ya está Vámonos El pesado Mira eso Tío Creo que han conseguido Un equilibrio De Igual Pidiendo Pidiendo Para Un poquito más Algún combo Que aprovechase El ataque Hacia abajo Este Que no se utiliza Prácticamente para nada O no es necesario Pero por lo demás Todo muy bien Todo Todo muy bien A mí me está encantando A mí este juego Me está pareciendo Una gozada Tío Qué divertido Y Y qué bien hecho ¿Y por qué coño Dije yo Que no podía? No sé Bueno me di cuenta O no había arena No sé Para un momento Sí Yo creo que no me di cuenta Lo del arena Pues esto es del principio A ver Aquí va a haber algo O es solo para subir Ah Tiene pinta de que es solo para subir ¿No? Ah Y si haces así Subes Vale Pero no quiero ir para abajo Habrá algo abajo Sí Vale Sin más Por arriba Y cositas Uf Casi me doy No Una polla Entonces Ah vale Es masa de izquierda Ah Vale Ok Cabrones eh Estaban escondidos Seguro que igual por abajo Hay cosas Por aquí no Será por el otro abajo Pero por este abajo no Pues esto de la arena Es un acierto No sé a quién cojones Se le ha ocurrido Pero Vale Otra moneda de jerges Esto no es raro Tío Esto yo creo que Será un bug Que se ha quedado ahí Ah no Fue sala Ya está Demostrado que era raro Es que el enemigo no aparecía Si no estabas tú delante Hay otro árbol Por aquí Vale Vale Vamos a ir por abajo Ah No se puede por aquí Vale Esto hay que abrirlo Por el otro lado Ahí está el árbol Aquí Guay Mirad la cantidad de vida Que tengo eh Vale ahora Tanto para abajo Como para la izquierda Voy a seguir para la izquierda Porque total Parece que Ahí habrá una moneda de jerges O alguna cosita coleccionable Vale Vale Me llevo esto Porque seguramente Que va a haber que romper Aquí alguna puerta O no Eh pero No me deja Ahí Hostia Hostia En el lateral En el lateral Que gilipollas He hecho lo peor Uy Que cabrón Otra vez He hecho lo mismo Bueno Bueno por nada Y ahora Se me ha tirado la olla Te va a matar Uy No se lo digáis a nadie Putísima madre No A ver Lo podemos hacer Con las risas Esa está más fácil Vale a ver Piensa Vale Uh Bien Joder Qué largo era Qué larga era la fase Ay Vale Que eso estaba Rotito Ay Joder Es que ahora hay que salir ¿Sabes? Es eso Ay Qué gilipollas Estaba hecho ya Tío Y No sé por qué Bueno Hostia Qué cabrón Pues nada Sigamos No Estas Estas Zonas de Es súper justito Esa mierda Bueno Vale No hay prisa Vale una Cantimplorando Casi que cagada Buah Cómeme la polla Ahora no me sale Tío Mira que antes lo hacía malo Yo pensaba Digo Ah Lo hago mal Porque me tiro ahí Al lateral Pero La misma de antes Tío Entonces ¿Qué hago? Tío ¿Me da tiempo a ir? Es que yo creo que no me da tiempo Si me meto del tirón O sea Puedo Uf Madre mía Ya Es más fácil así Pero sí Pero sí Pero sí Pero sí Vamos Joder Tienes entre medias Coño No es tan difícil Lo estoy complicando yo un montón Tío Yo creo Lo estoy complicando yo un montón Tío Hoy le he dado tío Pero es que claro Si te metes mucho Si te das mucho con los pinchos Aunque le hayas dado Sabes Siempre hay como una zona Donde te vas para atrás Casi que lo voy a hacer con el doble salto Tío Pero es que tiene que ser súper No sé tío Está ahí ahí No me queda tan claro tío No sé No lo veo tan Tan fácil la verdad Ay Que ya había dado el doble salto Qué gilipollas Si realmente tengo que Yo creo que Si me pongo en la izquierda Y salto bien a tiempo Ya estaría Vale Ah es que aquí hay Otra puta moneda de jerges Joder Vale Siguiente Te va la olla No te creo Uff No sé a dónde cojones Estoy yendo Uff 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 Pecho Joder Buenísimo Vale Zona terminada De putísima Madre Socio Perfe 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 Que si veo Semejante este juego No Yo creo que son Son cosas distintas Este juego y Y los souls Son distintos Hombre Como todos al final Pues bueno Sí que pueden tener ideas Y demás Pero Tiene un árbol de habilidades Estilo RPG De otros Metroibania También Más allá de las habilidades Bueno no tiene un árbol de habilidades Miento Bueno Tienes habilidades que vas pillando No no lo veo No lo veo ese palo La verdad Joder puta Es que cuando me hace Oye Ese tío ha aguantado demasiado Vale Vamos Sí pero eso ya lo tienen O sea Los Metroibania También están ahí Sí El sistema de hogueras Te refieres No Sí Y ya te digo Siempre hay cosas de Bueno Cuidado ahora Es uno para uno Ay Si lo he hecho bien Cabrón Hostia Ahora se va hacia atrás En el tiempo Tú Se puede Uh Cuidado No tengo ni idea Qué pena tío Le he dado Ahora sí Te voy a dar Vámonos Qué guapo Y absorbo Esa habilidad Que he utilizado él Dice Canaliza la acera Para aumentar temporalmente La fuerza y la velocidad Mejora todos los movimientos Para permitir nuevas combinaciones Aumenta la defensa Contra el daño Cuerpo a cuerpo Solo se puede activar Desde el suelo Vale Estas son las de nivel 3 Uh Adelante Entonces Pero Ah bueno Que solo puedo en un árbol Vale O sea que ahora tendremos La de nivel 3 también Para probar Qué guay Pues venga No nos debe de quedar Mucho a nivel de De objetos Y habilidades Y demás Es la sensación Que tengo yo Vale Por aquí nada Hmm Momento Vale Vale Perfecto No tengo Ningún explosivo Hay que encontrar Eh Pues si no puedo abrir esto Ah Igual tenía que haber aprovechado Los que me tira ese ¿No? Para pillarlos Hombre Supongo que meterán aquí Algunos explosivos Ahí está Ok Pillamos el objeto Tiene contenido para un ratazo ¿Eh? Si, si Oh vale Un lingote de damasceno azul Perfecto Esto lo pillamos Por aquí Vale Este cabrón Sigue pillándolas Ah vale Cositas Es que en cuanto pillas El combito De tres Y aéreo En cuanto pillas Ese combito Déjate de líos Vale Aquí hay un objeto Oh Gran colmillo de azdaja Ten cuidado No existe cura Para el veneno Que permanece en él Esto lo vas encontrando Encontramos también El colmillo del jabalí ¿Os acordáis? Supongo que Irás encontrando Piezas de enemigos A lo mejor Si las encuentras todas Pasa algo No sé Ah Y abres esta conexión Por aquí Genial Vale Veamos si Veamos si por aquí A la izquierda Hay algo Supongo ¿No? Si Aquí había No sé si os acordáis No me jodas No tenemos esa habilidad Yo creo que la última Que nos falta ¿Lo veis? Vamos a hacer una foto Eso es un gancho Porque lo vi en el trailer Sí Y será para ir Para allá arriba Tío Y el El mangurrián este Que me tira las mierdas Esas que todavía No sabemos Cómo coño Hacerle aparecer Al cabrón Vale Por aquí Yo no puedo ir Nada Eso Eso es por Lo del gancho Está todo el rato Nervioso Pero porque ahí arriba Hay cosas Vale Vamos a utilizar un teleport No Yo creo que es lo suyo Ah Vale Nos falta esto También Pero Pero yo esto No lo veo Tío El El pull de este Yo no lo veo Tío Que con el doble salto Podamos hacerlo Es que a no ser Que el doble salto Me Me descubra algo De esa zona No os podría decir yo Da igual Estamos cerquita Podemos ir en un momento Pero es que si no No sabría deciros Vale Vale Habilidad 3 ¿Cómo que habilidad 3? La del R3 Dices Esta Yo no he visto Con esta habilidad Nada Pero Echemos un vistazo O sea La he probado Creo De hecho O digo A lo mejor La de pillar Alguna cosa Y demás Ah La de nivel 3 ¿Tú crees? La del este Joder ¿En serio? Tengo que ir a ponérmela ¿Estás seguro? ¿Será la de la velocidad Para hacer algo con ella? Ah Que no sabes Entonces Me extraña Me extraña Que sea lo de la habilidad 3 Ya Voy con el doble salto Quería hacer el ataque Para abajo Pero Ha sido a la polla Esto no es A no ser que haya algo Que yo me pierda Ah bueno Podría ser la habilidad 3 De que diga Pero Es que no hay nada Que me convenza A mi De lo que vemos Tío Desde luego No parece que Es que para que coño Están Es una liada Me lo podrías explicar Es que no quiero ni verlo Pero ¿Puedo hacerlo ahora mismo? Ampi ¿Tú que lo has visto? O sea Con las condiciones Que tengo ahora mismo Puedo hacerlo Con las habilidades Y demás Ni día resumo Y me dices A ver ¿Cómo que se va No El monte Es este Me falta una habilidad Vale Ok Dale Ya está Es lo único que necesitaba Vale Vale Guay O sea Se va al monte Ya Te refieres Que se va a alguna parte Del mapa Donde coge otra habilidad ¿No? Alguna cosa así O coger a un objeto Se lo guardará Con la habilidad De coger objetillos Bueno Vamos de aquí Eh Espérate tío Porque quiero ver el mapa Quiero ver un poquito el mapa Vale Esto era un doble salto Para coger un cristal Me da un poco igual Esto era una misión Ah pero esto es misión cumplida ¿Por qué me dices Ah porque ya tengo todos los tesoros Barlen Muchas gracias por esos cuatro meses Vale Creo que vamos a ir aquí ¿Vale? Vamos a hacerlo el doble salto aquí Que creo que sí Hostias 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 Vamos a hacerlo de aquí ¿Vale? Sí Nos venimos aquí Vamos a ir a hablar con el pirata Iremos a esta zona de la derecha Que de hecho es a donde tenemos que ir Ahora mismo a nivel de mapa Y demás También podría ir aquí Para ver qué coño hay En esta zona de arriba Creo que vamos a ir primero ahí Sí Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Bueno podríamos ir aquí también A esta zona Joder tío Vamos Vamos a ir a todo el mapa Vamos a barriendo el mapa Ah o sea Tengo que pillar un enemigo en concreto ¿No? Vale Pero esa habilidad sí que la tengo Tendré que pillar un enemigo en concreto Y con ese enemigo en concreto Pues hacer una cosa en concreto Y concretamente Concretar Lo que concretamente quiere Que concretemos Me cago en mi puta estirpe Vuelve al puto árbol Que me ha pasado lo mismo de antes Tú Afra Tú Ah, o sea No puedo Solo tengo dos ranuras La del uno Y la del dos No sé si me convence entonces Es que está muy bien La habilidad de esta uno Está muy bien A ver Esta sí Te vuelve muy rápido Lo que tú quieras Pero te van a seguir dando hostias ¿No? Son 10 segundos Lo que me das Me ofreces Es que Y la tengo que rellenar entera Es una cosa loquísima A ver Parece que da hostias Como un auténtico loco Pero A mí es que La habilidad esta de empujar Me gusta mucho Tío Nada, la dejo Además Como ataca A distancia Paso Tienes que pillar la máster ¿Qué parece? Ah Me golpeé Joder Pobrecita Vale No he visto un poco El área Aquí habrá enemigos ¿No? Yo entiendo ¿O no? Ah, pues no El tío lo hacen dos minutos No, no pasa nada No pasa nada No me Ni me preguntéis Que acabamos de vivir ¿Eh? No te creo Eres un hijo de puta Y no la activa Tío ¿Será posible? Ala Otra vez Desde el principio Que cagada Zorra Cabrona Esto se puede hacer así Vale Cerebro Trabaja Es que eso es pared No, no es pared No, vale Y no llegas Vale Es más cerca Yo creo Sí Cagada Pero Estoy haciendo una Estoy haciendo una de trampas Una de trampas Que no es ni medio normal Maldito tramposo No se puede ser más tramposo Uy, qué miedo me da eso ¿Creéis que? Bueno, bueno, bueno Es que ahí va A ver A ver Baja un poquito más Anda Fuuuuck Es que vete tú a saber Tío Lompeando Tío Me cago en mi puta madre Mierda Me parece una locura Pillar esta moneda Por llegar ahí Y Madre, el amor hermoso Pero una locura Porque pensar que Con la moneda No puedes hacer el este ¿Vale? Porque la pierdes Vaya fantasía Vale, esto ya lo manejo Pero esto es otra movida Tío Me ha dado la moneda ya, ¿no? Creo Creo que sí Que me ha dado la moneda Porque me Me he puesto ¿Sabes? Sobre el Que me ha dado la moneda Ya me suda la polla ¿No? No la he cogido ¿Te paraste? ¿Cómo que me paré? Da igual Me vuelvo a bajar Me cago en mi puta madre No No sé qué está pasando Oye Falso de mierda Hijo de puta ¡Joder! ¡Qué puto falso! Vale Oh, no me la he activado Tío No me estaba activando La piedra Porque no pasaba El tiempo suficiente Bueno, y que Lo que mola es eso Que aprendes Tío Tío, me voy a cagar en Dios O sea Estoy cogiendo la moneda Tío No sé por qué No me la da Ah, vale Me la quita por Por el tema de la magia Me cago en Dios Vale, vale, vale Es verdad Que tengo que Eso es Es que no puedo Hacer la puta magia ¿Sabes? Uy, ¿ahora qué? Me cago en Dios Ahí tengo que Vaya movida Patrick Muchas gracias Ya lo tenía Pero bueno Está bien Ya está hecho Qué guapo Qué guapo Está No Cagada Eres un hijo De puta No me la ha dado Tío Qué cabronazo Estoy viendo Tachán Vale Fuck Perfecto Y por aquí La derecha Ah, ahí hay más cosas Vale Uy No sé por qué Coño he hecho eso Espérate Ya Todo lo bien Que lo estaba haciendo Se me Se me ha olvidado Es que ahí va a haber otra ¿Verdad? Vaya paranoia Qué cabrón Vale Hay pinchos en otro lado ¿No? Sí Puedo pillar Vale 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 Esto Dentro que cabe Es sencillito Cuidado aquí Porque se ponen esto aquí En modo trampa La inversa Vale Vale Wow Ya la zonita con la música y demás Ese Jorge ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Muy bien Muy muy bien La verdad No va mal Con muchas cositas Y tal por hacer Pero joder No me puedo quejar Tío Bueno Sí que me puedo quejar ¿Qué cojones? Hostia Esto No pero esto lo abrí ya Esto está así Pero esto lo abrimos ya Si no me equivoco Lo abrimos ya Vale Esta zona está hecha también Así que Podemos ir Aquí creo que había un No Aquí hay una Es una de las zonas del principio Vamos a ir ahí Que había para un doble salto Esta parte de abajo No tengo ni puta idea De por qué no puedo ir A lo mejor es que no podía romperlo Y aquí hay un huequecito Aquí también podíamos ir con el doble salto No sé Es que hay cositas Ahora que tenemos el doble salto habilitado Hay bastantes zonas y demás Que son muy cucas Para ello Ah Esto era por ejemplo Para explotar también esa zona Y saber qué cojones había ahí Y esta también era para explotar Así que Todo esto tendríamos que hacerlo Pero vamos Estamos poco a poco Yendo por el 100% Si que pudo Superando sus propios límites Creéis que si hago así Oye De gratis Uy No se han matado a los dos Me parece bien Magman Me hace gracia Magman Oye Tenemos 2.300 pinchitos Una tablilla Yo por mejorar Cositas Vale ¿Dónde estamos? Tenemos un viaje rápido ¿Tenemos algún viaje rápido más cerca? Es que no tenemos ningún No No tenemos un área más cerca Ah Por cierto Esto lo tenemos que pillar Así que me lo voy a quitar ya Sí Vamos para la izquierda Antes de Supongo que habrá pinchos aquí ¿O qué? No hay unos mens Ah Sí Esto ya lo hicimos Muy guapo el efecto del sonido Cuando Cuando te metes ahí Así como en La realidad alternativa Vale Hemos dicho que todo a la izquierda Vamos a correr Hostia Es que no me acordaba De esta mierda Además lo estamos haciendo A la inversa Lo cual es una auténtica locura Pero bien Esto ya lo leímos Pero como brilla No sé Por si acaso No va a ocurrir Toma tío Pilla Vale 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 Estamos Estabas cantando eso Es que claro Cuando oyes el Ah ya podemos Antes no podíamos entrar En verdad aquí Serán pruebas también Oh Son pruebas cronometradas De qué hacer con los Tres boys estos ¿Vale? O sea Hay un boy Que puede parar esta puerta De acuerdo Hay un boy Que para esta puerta Y hay Otro Joder Un momento Un momento Madre el amor hermoso Vale Boy número uno Aquí De acuerdo Y Lo dejamos Para que boy Número dos Entre ahí De hecho Si De hecho Lo podemos hacer Con un único boy Si el primer boy Viene aquí Eso es No Viene aquí Deja el sello Y viene aquí Puede abrir ambos Para que el segundo boy Venga aquí Madre el amor hermoso Que salvajes Si Vamos a hacer un rato ¿Qué pasa? Nikes Vamos a estar bastante más Solo a 10 No tengo prisa Estoy viendo esto Tío Estoy viendo De verdad Estoy viendo esto A ver A ver A ver A ver A ver A ver Creo que la idea Que he tenido Al principio Es buena Claro Pero es que Si es para el boy Número dos A ver El boy número uno Hace eso Y hace esto Entonces Entonces El boy número dos Lo voy a hacer así Y pisa eso Vale Y el boy número dos Activa esa palanca Uf Qué mal rollo Ya Qué mal rollo Me da Esta mierda Porque me da a mí Que aquí Va a haber algo más Algún secreto Y entonces El boy número uno O sea Número tres Vaya movida Vamos a ir probando Anda Tú me esperas Hago así Te abro aquí Vale Te abro ahí Y ahora tú y yo Vamos a abrir Haces así Te dejo entrar ahí Pasas para allá Y ahora aquí Y te meto aquí La persa Este es el número dos No Pero esto es al revés Claro Porque esto es para el tres Todo lo que estamos haciendo aquí Realmente lo estamos haciendo Para el tres Claro Es el que tendría que ir por arriba Vale O sea Llego aquí Me meto aquí Hago así Me meto aquí No Esto me da un poco igual Ah bueno Pero es para el número uno Claro O sea Para el número tres Vale Me meto aquí Pasas Pum 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 Vale Aprietas eso Y te dejo aquí De acuerdo Y luego ya veremos El dos Será para arriba Da igual Claro Es que esto igual Lo tiene que hacer el número dos Y no el número Y no el número uno Sí Porque esto hace así Vale Uf No sé si No sé si me contará No sé si me contará Vamos a ver Número tres Que no sé si me contará Esta puerta Tío ¿Sí? Uy Programa el tiempo Corre Bien Vale Perfecto Qué guapo Y eso me abre Oh Una Mejora de vida Pero me falta una más Para yo creo que la vida máxima Por ahí Ok Ok De acuerdo Tío Pues otro puzzlecito Hecho Vale Pues viendo un poquito Zonas y demás Creo que por aquí Finiquitado Podríamos ir aquí Sí Vamos a ir ¿No? Vamos a bajar todo esto Y vamos a ir al Cuidadito Vale Y esto es para acá Hombre Al ser una sala grande Esta Igual hay cositas por arriba Que yo no me he dado cuenta Estaría bien Indagar por si acaso Bajando Qué entretenido es el juego Tío Ya no me acordaba Tío Arriba Pero no llego Tío ¿Sabes? Parece como si ¿No? Arriba pudiera haber algo Hombre La verdad es que no lo dejan A distancia O sea No dejan distancia Como para ello Porque estos son pinchos Esto en cuanto nos toque Nos mata No hay un Nah Pues no creo ¿No? No creo Nah Que va O me callo No Nah 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 Por aquí está todo Investigado Que se queme si quieres Yo paso Vale Aquí lo que necesitamos Es algo que explote Que no tenemos Espero que haya por aquí Por esta zona Más que si no Es aquí Un poquito de investigación No tiene mal A lo mejor puedo pillar Vale Creo que con eso me vale O a lo mejor incluso Con las ruedas estas Que tira este pibe Vamos No es verdad Es que estoy con la boca abierta Porque es que Es literal La sensación que produce El no darte cuenta De que De que te lo estás gozando Como un enano Lo cual me parece El mejor piropo Para esta movida Vale Estamos en las cárceles Vienen a dar los dos Y los dos han fallado Vale Es la de en medio ¿No? Sí En cada una de estas Había distintos enemigos Me voy a cagar en Dios Tío Qué manera de A ver cómo lo hacemos Necesito un proyectil Necesito un proyectil Y yo aquí no veo No sé si aquí había un Antes había un gigante No hay nadie Vale Vale En algún lado tiene que haber Algún proyectil Para poder tirar Tío Es que si no Si no podemos abrir eso En fin Me he quedado Igual el fantasma ese Me tiraba alguna movida De aquí me voy Pues Amigos Voy a tener que volver A hacerlo tío No Bueno Está este pibe aquí Es que yo no veo A este tío No es que no me lo puedo Llevar además Claro Pero es que este tío No O sea Tengo que venir Con el explosivo De fuera tío Pero un explosivo Bueno No una mierdecilla De A ver si es que me lleve A este tío aquí Que no me lo puedo llevar Como que no me lo puedo llevar No No es aquí Es arriba Vale Pues nada Si tengo algún explosivo En algún momento Es que ahora mismo Aquí Si no lo hay Pues no lo tengo No hay más Porque esto es que Me tenía que haber puesto aquí Aunque me quitase vida Porque no veo yo Malenera Vamos a ver si cerca Cerca tiene que haber Yo creo Alguna zona de explosivos Y tal Algún bicho O algo de eso No sé Tenemos un vistazo Hay unos tíos Que te tiran Bueno El que me he enfrentado antes Ya por aquí Ya nos estamos metiendo Ya muy de Que va tío Esto es primera zona Por aquí Desde luego No va No va a haber nada Tiene cojones Tío La propia prisión No va a haber nada Es que no te creo Si me llevo Un menda entero Entero Un menda entero Aquí Tira ahí las Estas Pero que no Coño Que al bicho No Coño Ey Eso es como se Pensaba Digo igual lo rompe Y aparece De gratis Es increíble Me cargo al Me caigo al que traigo Voy a intentar Matarle a este cabrón Vale En fin Vamos a ver Si No sé Ahora No Pero es que Esas bombitas Que tiran Estos No son suficientes No son suficientemente Poderosas Yo creo Eso si Lo puedo sacar A todos Cosa que me parece Super graciosa Podría sacar Uno de estos También Pero estos No tienen habilidad Como tal Para Y tú Creo que Tampoco No No Este tío No No Nada Y esto Esto es para Que va Que va Que va tío Pues estoy pillado Aquí Vamos a ver si Con un poquito De suerte Este me vale Pero yo creo que Tengo que traer Las bombas De otro lado O algún Barril Explosivo O algo de eso A ver si Lo tiro aquí Por casualidad Se mete una hostia Que flipas Mira aquí 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 loco Aquí tío ¿Pero de dónde Coña salió De este Algo tío Hala Venga A quemarme Se está quemando El bro tío Se me mata Tío No sé por qué Cojones No me deja Tirarlo aquí Tío ¿Lo veis? Vale No es suficiente Vale 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 Ya está Entendido Puta madre Tío Vamos Pues nada Busquemos 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 por la zona A ver si hay algo Cerca Y ya está Y si no Pues Pues me piro Es por unos cristales Es que tampoco Es nada Sabe Súper necesario Era por quitarlo Ya De quitarme eso Del medio Sí Porque abajo Donde está el árbol No creo ¿No? Puede ser que sí Y este pie Me lo puedo llevar Tío Es que me parto La polla Es súper random Es súper random Pero no Uy Ha desaparecido Claro Porque ha vuelto A su Si me siento Aquí con él Si me quedo parado Él se sentará ¿Qué? ¿Por qué Mi personaje No se sienta? Hostia Está como pendiente Y entonces no se sienta Detallitos Si por ejemplo Yo estoy aquí Y no tiene En vista Ningún enemigo Se tendría que sentar Porque ya lo ha hecho Varias veces Bueno Pues ahora no le sale La polla Pues nada tío Pues me ha dejado mal Pero acordaos Que cuando empezamos Los episodios Siempre y demás Y me pongo a hablar Es que tarda nada Tarda un segundo Y hace el pavopum Y se sienta Pero ahora no Curioso Yo no sé Será por proximidad Por este Supongo tío Porque considera Que hay un enemigo cerca Y a lo mejor Eso ¿Sabes? Le impide A ver si por aquí Hay algún Explosivo Si en alguna zona Tiene que haber Algún explosivo ¡Hola! ¿Que está Bugget este o qué? Que no tiene la verja ¿Lo veis? Hola Me ha dado Que loco Pasándole esa gente ¿Dónde puede haber Explosivo? Pregunta ¿Explosivo? O alguien que tenga Explosivos Si no pueden estar Muy lejos No me jodas Como si no Siempre podría hacer Un viaje rápido ¿No? Alguna zona Que tuviese explosivos Y un viaje rápido A la misma Pero si Estamos un poquito Ahora Ah Sé que esto es Un poquito más tedioso ¿No? A ver Realmente Simple y llanamente No Por aquí no hay Por aquí no hay tutía Vale Aquí hay otra zona También de romper Como veis Vamos a ir para allá Me acaban de cerrar What? ¿Qué cojones? Eso es súper random Qué raro Estoy flipando un poco Tú cenando ¿No? Y yo sin cenar Así no se puede Ya no me abre esto Oye, loco ¿Qué pasa, tío? ¿Me está yendo la olla A la peña o qué? No Joder Joder Que por aquí He vuelto al mismo árbol Estamos donde Literalmente Estábamos antes Aquí Vámonos Vale Ahora podemos volver Aquí hay un explosivo Joder Ya es que Mi mente No está Tranquila, tío Si no lo hacemos ¿Sabes? Déjame en paz No va a entrar, ¿no? Me da igual Quitarme vida ¿Sabes? ¿Qué cenarás hoy? Pues no tengo ni idea La verdad Hoy no tengo ni idea De qué De qué voy a cenar Es una gran pregunta Oye Pues mira Tengo una calzone Tengo pizzas Tengo un poco de guarrería Pero Pero Es una opción Porque la metes a calentar Y a tomar por culo Creo que tengo Bueno, me quedan filetes empanados Que he hecho a mi madre La verdad Muy ricos Están súper buenos Y también tengo filetes empanados También Cositas Esta semana Bueno, esta semana igual No porque tengo que editar Lo del vídeo para Patreon Para los del Patreon Y el canal Pero Muy posiblemente No De la que viene ya no pasa Sí, sí De la que viene ya no puede pasar De la que viene sí o sí De la que viene sí o sí Al gimnasio de nuevo Rutina de gimnasio Tres días a la semana mínimo Como Dios Vale, esto era por arriba, ¿no? Creo Sí No podemos estar aquí Pasta con carbonara Joder Así sí, amigos Así sí Estos son los primeros enemigos Que nos encontramos en el juego Créetelo Me da igual Es que me da igual Que me quite vida Quiero asegurar Vale, vamos a ver esta zona ¿Habrá una de jerges o algo o qué? ¿Una monedita O alguna cosita así? Uh, cuidado, ¿eh? Sin más Es un poco como el tutorial, ¿no? Para decirte Hay trampas ¿Y ese sonido? Ah, las Los bichos fijos No Como veis A ver, viniendo Es que llevo las espadas mejoradas al tres, tío Que no es el máximo Pero casi Y se nota que Se te va la olla Ya ves Vale, por aquí hay Unos cristalitos Que además tenemos muchos Y tenemos que ir a comprar ¡Ay, qué hijo de puta! Vamos a dos saltos ¡Ay, la ha matado en la trampa! Pobrecilla La ha matado en la trampa, tío Vale ¿Hay un árbol aquí? ¿What? ¿En serio? Curiosísimo Un árbol en esta zona Yo creo que Ah, no, pues esta zona No, es que no podemos llegar antes Esta zona es aquí ahora Qué raro Supongo que Pensaron que la zona era complicada Y dijeron Vamos a poner un este Para que no Pero Para nada complicado, ¿eh? Vale Nos quitamos otro ¿Aquí a la izquierda había algo? No, aquí suena Pero porque El pájaro este Se vuelve loco Aquí suena como si hubiese algo Aquí hubo algo Yo creo Hubo un amuleto Hubo un... Sí Que ya lo pillamos Es que está como bugue Todavía, ¿eh? Yo creo El bichillo este ¿No? Bueno, no sé que sea Ah, igual el doble salto Unos El problema de las águilas estas Es que no las pillamos, tío No sé El tema es que vive Mejor es aquí Al otro lado No, parece que hay Pinchitos, ¿no? No parece No Vamos Vale, vamos a volver Y ya está Tampoco nos perdamos ¿Cómo sabes? Tampoco me voy a estar aquí Consumiendo oxígeno 24-7 No me da Hombre Hijo de puta Vale Toma, tío Corra ¿Hay algo por aquí? No Vale Que yo sepa Que haya visto No El caso es que el tío Se alarma aquí un montón ¿Lo veis? Se alarma un montón aquí Y aquí Nada, nada, nada Esto es Total Pero total, total, total Tío, es que no tiene más Vale Eh Ah, por aquí Hay una zona de doble salto también Pues para allá que vamos Joder Que es por arriba Bueno Vamos a darme ayuda a mí Bueno El caso es que canta mucho el cabrón Que va, que va, que va Nada No te paranoyes Que no Que no vamos a resolver nada ¿Sabes? Tío, los escenarios son preciosos, eh Estaba mirando por si por arriba de alguna de estas zonas y demás Hubiesen cositas Pero no parece Por aquí sí que estuvimos, ¿no? Ah, no ¡Hijo de puta! ¡Me ha puesto el culo! Pesado ¡Wow! Vale Pinchitos Bueno, tampoco es que sea la gran cosa Pero Mejor que nada es Joder, vaya gritos Vale Vale, esto es Aquí Hasta luego Me estás diciendo de verdad Que aquí han metido Altas dosis de nada O sea, me estás diciendo que aquí Han troleado Dijeron Buah, esto va a estar guapísimo Ya verás Vamos a no meter nada Seguro que se divierten un montón los niños de hoy en día ¿Serán hijos de puta? ¿En serio? Estoy flipando Vale Por aquí hay cositas Que no están Pero eso ya es mi Toca Porque todo esto está Y esto es que no se va por aquí Esto se iría más adelante Entiendo Porque si no Por ahí podemos ¿Y aquí estas zonas estaban chapadas o qué? No recuerdo Pero bueno Cosa para otro momento Esto era con el ganchito Que no tenemos Vale, de acuerdo Ahora lo que tendría que hacer es Realmente irme para acá Así que Pues vamos Desandarlo andado O sea que me estás diciendo que aquí no hay nada De verdad, tío Sí, te lo ponen con pinchos y todo Es que me parto la huella Muy bien Pues nada, agradecido De agradecer también Y muy muy guay El hecho de que Se va súper rápido O sea, las mecánicas de movimiento del personaje Son como tienen que ser Fluidas y Hasta luego Por aquí porque no Porque no vine Seguramente vos no tenías el doble salto Pues mira, otro amuleto No sé, al final 100% va a ser una realidad Restablece ligeramente la salud Tras ejecutar con éxito un bloqueo Equípate con tus Madre mía Ese está muy guapo, eh Con un bloqueo Ese está muy muy guapo Yo no sé por qué cojones No Y por qué no pille yo eso Si está en una zona súper Abierta Súper clara, ¿no? Bueno Pues vale Vale, aquí hay un TP Vamos a ir a La zona del refugio Y luego vemos Y nos muevo Ok A ver, hemos estado pulgando un poquito por el mapa y demás Ahora vamos a ir a misión principal yo creo, eh Vale, la chavala entiendo que nos dará una pista Como nos dijeron ya Y voy a ir Aquí con esta tía a ver qué coño tiene Cuéntame Bienvenido ¿Deseas por cariño? ¿Cenas en el directo? Nada, supongo que a cerrar Supongo que al cerrar ¿Sabes? Ya me quedaré aquí de chill Viendo algún que otro videíto Y cositas así Y veremos Vale, aumenta en gran medida La potencia de los ataques Con espada estándar Me gusta Este lo pillamos ¡Bom! No por nada, eh Pues si no iría ahora Y me pondría algo Pero vale ¿A qué voy a ir para allá? Me pongo, ¿sabes? No es la idea que tengo Pero vamos A ver Dispara cinco flechas No Ralentiza al tiempo Al apuntar con el chakran Esquiva en el acto tal Tampoco me interesa Aumenta en gran medida La potencia de todos los ataques Cuerpo a cuerpo Cuando tienes poca salud Este es interesante Aumenta en gran medida tal Aumenta moderadamente La acumulación de acera Por ataque Por ataque ejecutado Con éxito O sea, ese está muy bien También, eh Estos dos están guapos Creo que los voy a meter Sí Porque esos se pueden venir, eh Oye, porque si pillo más acera Pues me viene de puta madre También ¿Vale? Más De hecho lo puedo Llevar al A más dos Ah, que no me esfuerzo jugando No, de momento estoy bien Con el tobillo estoy bien El jueves tengo entrenamiento Y el domingo partido O sea, esta semana No espero hacer nada más A nivel de De tobillo ¿Sabes? Lo que sí Si es que encima Me noto que Aumenta moderadamente El daño de ataque Del aumento de azara Uh, cuidado La potencia del ataque Cuerpo a cuerpo La salud al máximo ¿Dónde está? Es este Vale Que Lo que noto Es que tengo que Moverme Con el tobillo O sea, que el tobillo Ya está rollo en rehabilitación Lo que necesita es Coger un poquito de fuerza Ahora Porque tengo cierta molestia Y sobre todo La sensación esta de Pues de que No lo han movido Durante mucho tiempo Bueno, mucho tiempo Una semana Pero una semana Sin prácticamente hacer nada Pero sí No tengo prisa O sea, yo ya soy Plenamente consciente De De dónde están mis límites No significa que no pueda salir Y me tuerza el tobillo Y La tengamos otra vez ¿Sabes? Pero no estoy en ese punto Vale, a ver Realizo un quinto ataque Al final No Onda de choque Crea una onda de tal Escudo de Mísera Dos Bloqueo Crea una burbuja temporal Oh Qué mierda No me había dado cuenta O sea, que la tenemos en Claro, que a este le tengo Un más uno No un más dos Vale, a este le tenemos que meter La verdad es que está muy guay De la burbuja Me está molando un montón Vale Vale, eso por un lado Y por otro Por los que tengo aquí Este no está mal tampoco Para comprar Pero Me da un poco igual La verdad Tienes el chakra de área Y la posición del Vale, este Voy a pillarlos Voy a pillarlos Total Ya para la próxima Que vengamos Y la llave esta también Vamos La moneda me la podría llevar Pero vamos Ah, sí Pero eso da igual O sea, eso puede ocurrirme Que alguien me entre duro En el tobillo Me explico Me puede pasar con el tobillo bien Y con el tobillo mal Claro Eso es Pero Ha hecho Yo hay muchas veces Que lo digo Porque está siempre La gente está De cuando te lesionas ¿Ves? Y es que no deberías Y es como Tronco Puedes ir andando por la calle Yo, de hecho Con el tobillo Me he pasado más de una vez Puedo ir andando por la calle Y torcerme el tobillo Andando simple y llanamente Con lo cual A ver Uno no se apunta a esto Uno no hace deporte Pensando que se va a poder Joder Pero es que entonces Si no, no hacemos nada Si vamos por esas líneas ¿Sabes? Oye Pasa Los pinchos no cuentan Para vosotros ¿O qué? ¿Vale? ¿Qué pasa? De nuevo Claro Puedo abrir Pues claro Exacto Que puedo tropezarme Por eso te digo Al final Cuando te jodes Pues es normal que Ahora es verdad Que teníamos Aquí tenemos La figurita esa Que podemos pillar Que es normal Que cuando Una vez que te pasa algo Pues que Lo fácil es decir Ve si es que el deporte O No tendrías que Andar haciendo el loco Y es como No funciona así ¿Vale? Todo el tiempo Que he estado haciéndolo Y no me ha pasado nada Que Yo siempre he pensado así Y decía Es que el fútbol No hace más que lesionar tío Me lesiono cada tres Cada tres años Ahora pues a lo mejor Me lesiono cada año y medio ¿Vale? Tampoco he tenido Por suerte Nunca nada Muy muy de gravedad ¿Qué hacemos tío? ¿Qué preferirías? Digo yo Sé a lo que me arriesgo ¿Sabes? Pero no preferiría No hacerlo Y tirarme Una temporada De la O sea Año y medio Sin hacer deporte De ese tipo de deporte No pasa nada Luego es eso Luego Que yo por suerte De verdad No soy proclive Propenso Mejor dicho A A lesionarme Mira ahí tenemos Una zona de que No he tenido Grandes lesiones Sobre todo Lesiones en los tobillos Pues sí que he tenido Alguna vez Tal Pero Joder Yo tengo compañeros Que se han tirado Años Meses Jodidos Mira lo único Que puedo decir Que no tal Y ya ves tú Es el puto dedo este Que se me ha quedado así Jodido para siempre Y esto ha sido ya Cuando ya no practicaba Deporte de serio O sea Cuando ya estaba un poco más Para que veas O sea Lo cual Es curioso ¿No? Cuanto menos Pero vamos Que por lo demás Yo que sé Cositas leves Joder Hay gente que sí Hay gente que se jode Por ejemplo Los tobillos Las rodillas y tal Y ya no pueden volver A la movida Con cirugía Ni me lo plantearon Cirugía en ningún momento Y se quedó peor Por 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 el proceso Que me dijeron de hacer Que no estaba bien Pero bueno Sin más Me da igual El dedo me funciona perfecto Me abre Me cierra Ahora es un poco tarumba Está un poco tarumba El dedo Y ya está ¿Sabes? Está un poco Seguramente Que si me hiciera En cirugía Me averiesen ahí Me lo podrían Reconstituir Y dejar guay Seguro Vamos Vale Pues otro huequito Más de amuleto Joder Pues todavía Van a faltar Un montón De estas Yo no sé Tienen que estar repartidas Por todo el putísimo mapa Por todos los lados Pero vamos Todavía queda Tiene personalidad Desde luego A ver Es una putada Yo ya Al final te acostumbras Pero yo me acuerdo Que al principio decía Tío Que una Es que no fue ni rotura Del dedo Ni nada Que se me disloque El dedo Se me queda así Me cago un poco Su puta madre ¿Sabes? Ah por aquí No podíamos entrar Es verdad ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que no tengo Ni puta idea Que pasa aquí Tío ¿Por dónde coño Se entrará Tío? Desde luego Por aquí no es Es por arriba ¿Cómo que por arriba? ¿Por aquí por arriba Dices? Pues aquí no hay ninguna Portal de abajo Salta y recto ¿Cómo que portal? ¿Qué portal? ¿Portal? ¿Te refieres al portal de Belén? ¿El portal de Belén? ¿O un portal de qué? ¿Cósmico? Si yo no veo ningún portal aquí ¿Aquí dices? ¿A la derecha del todo? ¿Aquí está chapado también? Al revés Para la izquierda Entonces Vale O sea Hay algo que no pulse Por aquí ¿Y yo por qué no pasa por aquí? Siempre yo creo que sí Que debió pasar por aquí ¿No? El caso es que pone Como si yo hubiese estado aquí Pero igual no estaba aquí Yo creo que sí Que estaba aquí Tío Igual lo que no estaba es Sí Aquí rompí esto Yo creo que no O a lo mejor por aquí Vic lo has dicho Sin tener ni idea Di la verdad No tienes ni putísima idea Ya has dicho Será por ahí Por eso vuelvo Me flipa porque hay a veces Que me estáis hablando Y de pronto Hay un silencio largo Y digo Bueno pues yo ¿Sabes? Y yo pues a ver Cómo coño Administro esto Y me quedo como Completamente perdido ¿Sabes? Tienes una habilidad Que rompía las cosas Sí tengo Bueno Tengo un barril Explosivo Pero Quiero decir Las cosas que se rompen Son con círculo O sea Son con O sea Tienen un aura Amarilla Para romperlas ¿Sabes? Y no rompen Estas verjas El caso es que Esta palanca De vez en cuando Brilla la cabrona ¿La veis? No tiene ningún tipo De sentido Igual Yo creo que va a ser Esta palanca Que la puedes activar Y desactivar Para abrir O cerrar Uno de los sitios Claro, claro Eso no No tienes ni puta idea ¿No? O sea Mi pregunta Mi pregunta es No tienes ni puta idea ¿No? Me estás intentando Orientar Pero claro Es que Me estás intentando Orientar sin idea Ah Vale Claro Es que Tu manera De decirlo Era como Muy hecha Pa'lante Como Sí, sí Claro Es esto ¿Entiendes? Igual eso No es la mejor Estrategia Porque yo te oigo Y digo Este pavo sabe De lo que habla Ah Sería un más Oye Yo creo que va a ser Por aquí El hijo de puta Este todavía Sigue tirando Guardado Esta zona Distinta Esta es la zona Adelante ¿No? Sí Nada Luego es que El pájaro este Le ayuda poco Vamos Que no tienes Ni puta idea Sin más Esto le doy Dos hostias Ya Esto está cerrado Aquí no hay nada Vamos No, desde abajo No se puede Que no, que no Esto está cerrado De momento A lo mejor por aquí Pero no Por aquí no De hecho Bueno, no lo tengo ni idea Igual por aquí A lo mejor Pero no tiene pinta O sea, no va Esto está cerrado A no ser que haya algún Paseizo secreto Igual que eso está cerrado También por una puerta Ni idea, tío En algún momento ocurrirá Yo creo que es con la palanca esa Y con la palanca se abren las otras dos Pero estará bugueada O alguna mierda Yo qué sé Llevo el pájaro Que si estuviéramos cerca De alguna zona así Me chivaría las cosas Pero no ocurre ¿Sabes? Vale Tenemos cabeza de león Aumenta en gran medida La potencia de los ataques básicos Vale, esa está ¿Cuáles más tenemos? De una Vale, lo del núcleo de cristal Es fuera Y me pongo el de Restablece en gran medida La salud Tras ejecutar un bloqueo perfecto ¿Sí? Y... Ni tan mal Vamos Que no, que no Que no, tío Que la palanca... Que no Que no Que no le demos más vueltas Si no pasa nada Si no se averigua No se averigua Ya daremos con ello Y si no damos Pues que leen por culo O sea Más se ha perdido la guerra Bueno Esta zona parece divertida, ¿no? Aquí no parece que haya nada ¿No? Vale Vale, tenemos tanto arriba Como tal Y por aquí podemos ir para acá Y por aquí Uh, por aquí sí que nos vamos a meter En algún... De hecho por aquí es camino al... La madre que me parió Vale Es este el camino que tenemos que tomar Seguro O uno de ellos Eh... Voy a tirar para acá Hmm No Voy a tirar para arriba Porque arriba seguramente Yo creo, ¿eh? Mi cerebro Me dice Que puede ser que haya un árbol Increíble habilidad Que he adquirido ya Jugando, ¿eh? Ah, pues no Ah, pues no Hijo de puta Eres Quería ya resbalarme Ay, que pensaba que lo podía hacer así el Tiri No, pero... No era... No era la mejor idea, ¿eh? Vale Eh... Vamos a ir Tiri Tiro-ri-ro-ri, 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 tiro-ri-ro-ri. Tío, compositor de la canción de... De Jurassic Park es increíble. O sea, si lo pensáis ese tío. Se sacó un himno de la manga, tío, pero como Dios, ¿eh? Mmm. Uy, no parece... No, no parece. Vale, cagaste. Cagaste pero bien, ¿eh? Yo dije que sí, cagaste pero bien. Es el mismo que... Porque es literalmente un fuera de serie, claro. No tiene otro sentido, ¿no? Pero un fuera de serie. Disney otra cosa no, tío, pero... Si algo tiene el convertirse en la empresa más dura de la faz de la Tierra es que tiene unos profesionales que dan miedo. De lo buenos que son. Y a nivel de animadores de dibujos y tal... Pero cosas locas, ¿eh? ¿Y esta zona, tío? Ahí, pensé que llegaba. ¿Cómo se mueven de rápido, eh? No hay nada abajo, no hay nada arriba. Vale, mientras que yo estoy así no están. ¡Puta madre! Ah, bueno, no hacía falta que... Lo he hecho como súper difícil. Claro. No, porque yo puedo estar aquí. ¿Creéis que me da? No, me da. Vale. Que va, que vaya a ser bueno. Yo ya he perdido muchas facultades. Eh. Arbolito. Visualmente no, tío. A mí a nivel de escenarios este juego me parece precioso, de verdad, ¿eh? Como tan preciosa es la persona que está suscrita a este canal. Y apoya en el Patreon. Eso ya es una cosa loquísima. Vale, tenéis... Si tenéis el Prime, sabéis que tenéis una sub completamente gratuita antes de que... Qué buena idea. Esto tiene pinta de... No pares de moverte, ¿no? Sí. Vale, entiendo que si me pones esto así... Yo entiendo que esto es para acá. ¿No? No. Vale, volvemos a... Entonces... ¿Para qué coño me pones eso? ¡Ah, vale! Para los pinchos estos. Para. Ah. Ah. Tío, es que me los tiran desde donde le sale la polla. Ahí. Os estáis calentando. Y me vais a matar. Con el... ¡Oye! Que me pilla el ángulo el cabrón. Vale. Jugar a Hollow Knight con lo de Alma de Acero tiene que ser una cosa loquísima, ¿eh? ¿Esto qué es? No entiendo. ¿Qué coño es esto, tío? O sea, no puedo romperlo. Vale. Ah, que estáis ahí. No te caigas, coño. Uy. Como que se ha muerto muy rápido. Ah. Pueden ser que sean... ¿Creéis que si se caen mueren? Yo creo que no. De hecho, no. Tío, me hace mazo daño, ¿eh? Se ha acabado. El otro... Este sí que ha muerto porque ha caído a los pinchos justo. Buah, eso será para algo. Pero más adelante. Ahora mismo ni idea. Voy a hacer una fotillo. No, me cago en mi puta madre. He tirado el barril. Que llevaba ahí guardado desde... La música es evocadora. ¡Hombre, Casey! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? No, 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 no. Ah, el... ¿Con el círculo? Ah, igual me lo puedo llevar. El espejillo ese, ¿no? ¿Es verdad? ¿Es verdad? De hecho, casi lo he hecho sin querer. ¿Habéis visto cómo he derrotado a ese increíble enemigo? Nah. Estrategia. Se ha dado con el borde y ya está. ¿Pero qué coño? ¿Será eso? ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, esto lo tendría que poner en algún lado, claro. Aquí, ¿no? No. Ya, justo abajo, ¿no? Donde la puerta. ¿Pero qué es lo que cojones hace esto? ¡Ah! Su puta madre. No me había fijado para nada en el... En el blason. Vale. ¡Uh! Joder, por menos mal. Mira, mata a este hijo de puta. Una polla. Me la suda, tío. Dame. ¡Oh! Joder, siempre me como la... Siempre me como la explosión del minico. Siempre, ¿eh? Uno más de vida. Bueno, pues nada. Estamos rotos. De nada, nada. Tú nada, Víctor. ¡Oh! Sí, Kaisi se lo pasó, pero porque Kaisi le dieron el juego por pre... Entiendo que por prensa, ¿no? Vale, porque es un oportunista de mierda. ¿Sabes? Kaisi se lo dieron... Vale, se lo estoy liando, que flipas, ¿eh? Para subir, ¿eh? Era difícil hacerlo tan mal. Pero yo... Puedo. Vale. Ser feo te da ventaja, eso es. Que el Kaisi te engaña a los distribuidores, porque le dicen... No, sí, para... Mary Station, ¿sabes? Se lo dan semanas antes. Para luego poner un tuit diciendo... Sí, no, le he jugado. Está guapo. Está la pocalla. Increíble. En fin. Vale. O sea, la que estoy liando... O sea, de verdad, ¿eh? Es difícil hacerlo peor. ¿Eh? ¿Habrá algo abajo? Sí. ¡Ah! Esto me abre esta zona. ¡Oh! ¡Eh! Lo estoy viendo. Eso está bugueado. Vale. Vamos. Aprendiste Geraldine. Es increíble, ¿eh? A mí me cae de puta madre la Geraldine, ¿eh? Cada vez me está cayendo mejor, tío. La de... Es que está rollo... Que yo no me he hecho para atrás, que... Que hazme caso, que sí. Que yo esto lo he hecho. Es increíble porque... Lo que he dicho antes es que tiene menos idea que alguien que tiene algo de idea. O sea, quiero decir, porque... Hay gente que puede apoyar esa movida con... Con una base, ¿no? De decir, bueno, pues mira, soy ilustrador, soy no sé qué. ¿Has visto el clip donde salen los dibujos que tiene? Que son literalmente cualquier dibujo de cualquier persona de... Que haya hecho... Yo sé, que le dé por dibujar en el instituto. Vaya fantasía, ¿eh? En fin. Me hace tan feliz. ¡Hostia! A este es que le tengo que meter. ¿No? Ah, no. Pensaba que este era de los viejos. O sí. O sí que lo es. No, este es otro. Vale. Otros son más grandes. No me des el coñazo. Tú. Para bo... No puedo... Sí. Para boquedex. Joder, las arpías. Asquerosas, ¿eh? Vale, aquí hay un árbol. Antes de... ¡Grande! ¡Paramius! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Ya has hecho gym hoy? Hombre. Joder, está bien. Es buena hora. Las once. Mira, más fotos. Vale. No, ahora mismo fotos ya no necesito, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver por aquí que... La lié, ¿no? Sí. Pon un poquito... Pon la alerta si quieres. La notificación por lo poquito más grande. Será cabrón. Haces bien. Para eso te gastas el dinero, coño. Ahora sal... Uy, no sé por qué... Yo creo que la has puesto tan grande que no ha sonado, tío. No es coña, ¿eh? Un placer seguir por aquí, aunque menos de lo que me gustaría por trabajo y por horario. Sigue siendo tú. Sigue siendo tú es lo del otro día del chocard, ¿no? La... La idea no es seguir siendo yo. La idea es sigue siendo tú, pero no seas un puto tonto. Y eso ya lo estoy haciendo mal, así que imagínate. Lo ha bugueado. Si es que, ¿ves? Vengo poco y vengo solo a buguearlo. Muchas gracias para mí. Más de uno y más de dos. El canal ahora mismo es que es desconocido. Por todos los cambios que estamos haciendo y demás. Y los que quedan. Pero bueno, eso está guay. Ciudad alta. Aquí es donde vive la gente que tiene pasta. Aquí tiene Grefg por lo menos cuatro o cinco pisos, ¿eh? Aquí Grefg ha echado como a seis o siete abuelas. No os digo más. Así que prepárense. Vale, por aquí puedo bajar. No me apetece, no me interesa. Pip, po, pip, po, pip. Son unos cabrones aquí, ¿eh? Un momento. Soberana vaina, ¿no? Vale. Cositas, ¿eh? Vale. ¿Sigues con short diario? No, o sea, es short casi diario, cabrón. Casi diario. Esta semana no, porque esta semana estoy editando el vídeo, tío. No me da la vida, además. Y tampoco es que haya editado mucho. Estoy como cuando iba al instituto. Ya llego tarde. ¡Eh, una polla! Estos son físicos. A ver, realmente voy a más de un short diario. Porque cada día hago tres. Entonces, o sea, la media de un short diario lo llevo, desde luego. Porque voy a 90 al mes. Está bien, ¿eh? Una polla me ha dado, chaval. Falso de mierda, cabrón. Vale, esto para un lado. Una puerta. No me interesa. ¿Qué te queda? Pues hacer un par de cositas que quería hacer. Sacar la cámara de ahí. Y utilizarla en distintas zonas de la casa. Para flexear yo también. No, para dar así como un perfil distinto. Que nada, no son grabaciones muy largas. Es nada. De hecho, estoy rollo que me quiero cortar el pelo el jueves. Y me gustaría hacerlo con el pelo cortado, ¿no? Como estoy. Que parezco que pa' qué. Pero bueno. Y editar. Vamos, editar. Y meter imágenes y demás. Que ya tengo pilladas. Y ir metiendo toda la magia. Vale, esto por aquí. ¿Habrá algo por abajo? No creo, ¿no? Bueno, el tema es pa' qué me pones por ahí una bajada si no hay nada. Esto lo que tengo. ¿Vas a tintarte de nuevo? No. Yo me tiño una vez que... Cuando esté todo negro. O prácticamente todo negro. Que si no... El pelo, tío, vaya traya. Vale, por aquí, ¿qué coño hay? Oh. Me renta. Ok. Una moneda de jerje... A la primera, ¿eh? Poco se habla. Ay, los bolonchos. Estuve en una zona así de bolonchos, ¿no? Vale, yo no tengo el latiguillo. Ese no lo tengo. Un momento. Vale, pero... Pero esto... Ahora está abierto. Vale. ¿Habrá algo a la derecha? Nada, pasamos. ¿Te sientes objetivizado? Es normal, cabrón. Pues no lo sé, no sé. Últimamente no... No doy buenos consejos. Me dedico... Me dedico a aconsejarme a mí mismo. Vale, eso está completamente cerrado, ¿no? O sea que por aquí no es. Me están diciendo que hasta que no adquiera la siguiente habilidad, este, no podemos pillarlo. Pues eres un poco hijo de la gran... O sea que tengo que ir aquí. Ah, no. Pues tampoco. Aquí tampoco es, entonces. Es aquí. Mal rayo de parta. Scooby-Doo. Eh... Pues nada. Pues todo para la izquierda y... Y que sea lo que Dios quiera. A ver que esta no... Por un marcador, ¿no? Si... Pongo fotos. Regret, chaval. Pero tío, que justo te das, cabrón. Vale. Ya, pero es que como el juego también tiene marcadores... Que seguramente que nadie los use porque las fotos tienen más sentido, pero... Que el juego también tiene marcadores. Ah, aquí vendremos a lo mejor cuando tengamos todo lo... La celebrity, ¿no? Seguramente. Ah, ¿ves como aquí había más bolonchos? Yo estuve arriba. Yo estuve ahí. Eh... Sí. Socorro. ¿Cuánto lo más larga que me ha dejado? Pues mucho. Cuando empecé a hacer streaming. Me dejé la barba bastante, bastante larga. Sí. Pero... Uf. Que me hace muchísimo... Me hace muy, muy mayor. Me hace muy mayor, ¿eh? La barba. No sé si que es un canter. ¡Hombre! A ver, loco. Este es un falso de mierda. Ven aquí. A volar. Vale, nada. Adiós, cristales. ¿Y aquí qué hay? Ni idea. Ah, pues igual sí que podemos ir por aquí, ¿eh? ¡Shh! Cállense. ¡Oye! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma la Pokédex! Puedo matarle así, ¿eh? Entiendo que sí, ¿no? Que le daré. ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? No lo tengo claro, ¿eh? Yo tampoco. Pues sí. Lo que pasa es que justo le quedaba un toque. ¿Vale? Eso está girado. No sé qué coño... ...hemos conseguido con eso. Me voy a echar un vistazo por aquí, ¿eh? ¡Oh! El pájaro no para, ¿eh? No para de pillar. ¿Qué pasa? ¿Cómo van esas calabazas? Pensabas que morías. ¿Mucho curro o qué? Nah, si te da tiempo a pensar es que no mueres. Oye, ahí he hecho el... Pero bueno, va. Que lo quitan mazo, ¿eh? ¿Te has levantado con 40 de fiebre? ¿Y todo por ver los streaming estos? Joder. Nah, pues... Espero que mejoren, macho. Darius, rey de reyes. Fue elegido por el Simur. Darius, rey de reyes. Representa la voluntad divina. Su palabra es la ley. Darius, rey de reyes. Avanzó las fronteras del reino. Darius, rey de reyes. Acogió eruditos de todas las disciplinas entre estos muros. Darius, rey de reyes. Armonizó los pesos y las medidas para facilitar el comercio entre los pueblos. Darius, rey de reyes. Darius cartografizó la tierra, el mar y el cielo. Darius, rey de reyes. Construyó carreteras de un extremo a otro. Es Alex el capo. ¿Qué coño? Darius, rey de reyes. Trajo paz y prosperidad a todo el reino. Que la sabiduría del rey Darius ilumine para siempre el pueblo persa. Que su nombre resune desde el lejano Mudraia hasta las orillas de Lindo. El Darius, ¿eh? Se quedó topa él. Que egoísta. En fin. Ahora iré para arriba, hijo de puta. Ah, pues igual no. Espérate. Que voy ahora. Toma, zorra. Vale. Puerta abierta. Puerta abierta. Soy el de los ascensores. No, hombre. ¿Vale? Una más. Ah, ese es hijo de puta. ¿Te imaginas que dice eso? Lo molaría todo, tío. Diciendo, hijo de puta. Ya me... Ya te pillaré. ¿Ahora qué? A ver, porque estoy un poco perdido. ¿Dónde vas? ¿Vale? Podemos ir por la... ¡Eh! A ver qué hay por aquí. Nada. Vale. ¿Vale irías al médico a corroborar la hipótesis de qué? Ah, una variante del COVID. Pues puede ser. ¿No creéis que a lo mejor haya ahí... Es que estas suelen ser... ¿No? Arriba del todo hay un árbol, ¿no? Sí. Y aquí hay un premio. Sí. Un amuleto. Sortilegio. Baratija. Escalpelo. Lanza en la dirección del ataque una onda de energía que causa un poco de daño. Se puede volver a usar tras un tiempo sin atacar. Curioso. Tiene que estar guapo. Vale. Voy a ir para allá, si es que voy a ir. Ahora nos vemos. Madre mía, esta zona es grandísima. ¡Tope! Llevo aquí demasiado... ¡Que se han bugueo las alertas! ¡Ah! Muchas gracias por esos cien vitazos. Tantos ruidos extraños. Muchas gracias. Tío, ¿hasta dónde cojones llega esto? Vale, ya estamos más cerca, ¿eh? Tanto de izquierda como de derecha. Vale, vale, vale. Vale, a la derecha no podemos ir. Vamos a echar un vistazo por aquí arriba. Main arribiña. Vale, arribiña podemos. Si es que no hacéis más que buguearme las cosas, tío. Ya o vale. Ya o vale, macho. ¿Y aquí qué hay? Tío, esos escenarios del juego son las hostias, ¿eh? ¡Coño! ¡Me no lías! ¡Ah, que se ha quedado lo de Paramus ahí! De hecho, desde hace llamazo, ¿no? Nadie me dice nada. Un momento. Vale. Mucho mejor. Te volviste en nuestra contra. Te volviste. Me no lías aplicado. De algún modo le hiciste un favor a Persia. ¿Qué intentas decir? Hambre. Un poco malos estos, ¿no? Contar entre satrapías la pérdida de soldados persas. Hostia, está jodido. Pero que alguien te diga satrapías. Cuidado, ¿eh? Que alguien diga, sois unos satrapías. Todos. Satrapías de mierda. Cuidado. El linaje de la reina Tomiris no es digno de gobernar. El pueblo merece a alguien como Varam. El león blanco es el único que puede restaurar... ¿Qué tal si le chupas la polla a Varam, eh? ¿Qué tal si se la chupas? Y me dices ahí... Porque vamos. Espera la razón, la dignidad y el propósito. ¿Qué? No me cuento todavía. Me no lias. No, va a tener que cargar a... Al arquitos. Tenemos su arco, de hecho, nosotros. ¿A dónde coño se ha ido? Si se ha ido para arriba, además. A la derecha. Y ahí no hay hueco. Que no hagas clip a eso, cabrones. Ah, por aquí no me van a dejar pasar. Joder, ya estamos. Vale, por arriba. No llego arriba. O sea, le vemos. Nos dice eso. Y el tío suda polla de nosotros. ¿Por abajo? No te creo. O sea, de verdad. Bueno, en fin. Sos tremendo mago. Capaz de lo mejor y lo peor, tío. El resumen de mi puta vida. La verdad. Y esto sin mirar. Pum. Pam. Hijo de puta. Era. Eh, pero que. Pensaba que se habían movido ya. Es que la cámara. ¿Qué pasa con la cámara, Arby? Ah, que este no. Ok. Hay que pedir el bar, tío. ¿Esto qué pasa? Bueno. Cosas. Detalles. Ahora queda la duda de. Está bien. Y ya estaría, tío. Sencillito. 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 Para alguien con mi técnica. Voy a ir para la izquierda. No. Voy a ir para la derecha. Me acabo de dar cuenta de que en Epic Games puedo probarlo gratis. Sí, tienes. Hay demo, hay demo del juego. Tío, hoy en día hay una clara marca de que el juego, de que un juego está guapo. Si dejan demo, tío. ¿Sabes? Si un triple A, un de desarrolladora clásica. Las arpías, de verdad, eh. Los enemigos voladores, como siempre. ¿Tú crees? Sí, suele ser. Suele ser. Hay pocos juegos que permiten, hoy en día, jugar una demo, si no tienen, por lo menos, bastante confianza en su producto. No, eso no significa que los que no lo tengan, los que no tengan demo no tengan confianza, pero. ¿Sabes? No es, o sea, no es excluyente. Vale. Tiene que. Esto para. El parkour, tío, del juego, eh. Qué cositas. Imagínate haber tenido, eso es. ¿Sabéis que uno de los cartuchos, si no el cartucho que más dinero vale de Game Boy del mundo, es una demo de Zelda? O sea, que no tiene ni siquiera todo el, todo el... Creo que es de Game Boy, eh, igual me equivoco. Pero vamos. O Game Boy Advance. Creo que Game Boy Advance. Una demo de tienda de Zelda. Donde no te vienen ni siquiera todos los niveles. O sea, Nintendo no la, o sea, Nintendo no la, o sea, Nintendo esas movidas no las libera así como así. Y coinciden con poquitas tiendas y claro, que se sacasen de esas tiendas y que... Y que se mantuviesen. O sea, existentes. O lo que es falso. Sí, claro. Bueno, por favor. Vamos a pegar y por. Hay uno que se salva, el cabrón. Y tú pa' la Pokédex. ¿Qué pasa en esa demo? No pasa absolutamente nada. Son dos primeros niveles o dos primeras zonas. O sea, no es que tenga... La demo no es que tenga nada especial. O sea, es especial la historia que hay detrás de ella, pero por lo demás es igual. He hecho la misma gilipolle de antes. Vale, pero por aquí no hay nada. ¿Y esto? Se lo dejaron aquí así, sin nada. No es raro. Es raro, ¿eh? Vale. Hoy podría jugarlo hasta terminarlo. Aunque me queden doce horas, ¿eh? Pero tengo esa sensación de estar tan a gusto, tío. A ver, se nota que me he echado la siesta, también te digo, ¿eh? No. Oh. Oh. Ya, entiendo que... A ver ¿Tú crees que destreza? No, pero por ejemplo el otro día sí que veía No sé, al final Lo de siempre que hemos hablado, ¿no? Hay cosas que de pronto yo no veo Y vosotros veis a saco Y luego hay otras que yo veo muy rápido y otra gente no la ve Pero estuve viendo a otro compi Hacer justo la fase de puzzles Que hay, ¿os acordáis? De lo de los tres muñecos Que primero tienes que accionar esto, luego tal Y yo decía, digo, joder tíos, ¿cómo se Digo, cómo se atasca? No sé Yo tenía la sensación de una vez que llegué ahí Mira los toritos De tenerlo como muy claro, ¿no? En plan de, hay que hacer esto, hay que hacer esto, otro Esto está para, tío, pero Y en cambio, por su lado Joder, le costó, pero mazo Pero al final lo de siempre, ¿no? Cada uno No es ni que sea más listo Ni menos listo, sino que simplemente Hay cosas, tío, que ves y punto Y hay otras que no Sí, más Vale Otro TP abierto Va la gente Vámonos Podría ir a comprar algo Tengo 1700 pinchitos Pero pasando, tío, pasando Vamos Y del día también Eso sí Tengo Si es que tengo ya Si es que en el chat, de verdad Si es que en este canal somos gente muy mayor Si es que es lo que pasa Lo que pasa Lo que está pasando es eso En este canal somos gente muy mayor Y claro Os tenéis que cuidar, tío No por vosotros Sino por el canal, tío Por mí, tío Una polla Eres un cabrón Esquizo Esquizofrénico total, eh Esto Esquizofrénico total Vamos Se notan los años Sí, sí, sí Nos duelen las cosas Pillamos Vale Vamos por aquí Por aquí vamos Dirección buena El tema es que voy a ir por abajo Parece que está cerrado Llegué a los 33 antes que Fernando Joder, qué falso ¡Para la Pokédex! Toma Ala, venga Pegaos ¿Qué? Mola menos, eh Así, eh Primo, primo, primo ¿Qué me das? Que ha vuelto a la A la Pokédex Toma, liberado Ahí va, ha muerto ¿Dónde nos movemos? No hay duda Ahí, tenía que haber dejado un Siempre pasa igual, tío Deja una sombra ahí Y luego vuelves De una Vale Ok Otra zona Es que mola mucho Cuando te acostumbras A un sistema mecánico Que está bien diseñado Es que la sensación Que tienes Es de realmente Manejar Y esa Pues la hostia Por aquí ¿Por aquí qué hay? Hijo de puta eres ¡Qué zorra! ¿Habéis visto cómo se ha quedado, tío? No he llegado porque ¿Ves? Ahí me han podido los dedos Ahí las manos me han Me han fallado O sea No me ha pillado ahí, eh Uf, no me gusta nada Esta mierda, eh Estaremos haciendo bien ¿Sí, no? ¡Has hecho un amigo en el chat! No sé yo si sos bueno, eh En este chat Eso es horrible Una de las peores decisiones Que puede tomar una persona Nice No, eso está guapo, eh Por ahí, coño Mola Mola cuando la gente Se encuentra en... Hostia Yo, oye Siempre y cuando sea Cosa positiva, ¿sabes? What the fuck? ¿Cómo, coño? ¿Podremos entrar ahí, tío? Si está... No, no, un momento Ya, ya sé que está ahí, cabrón Pero, ¿cómo entramos? Eh, pájaro No parece que esto se rompa Metele la mierda al teleport No puedo entrar O sea, el teleport lo meto Si estoy... ¿Sabes? O sea, no puedo meterle por dentro Se entiende ¡Claro, claro! La vida es muy fácil Desde tu prisma Es raro, eh Busca la palanca, ¿no? Pero si es que encima está con muros Dios La verdad es que No voy a engañar Yo sí que pagaba 2000 euros Por tener el pecho de este pavo, eh Así, decir A tocateja ¡2000 pavos! Como Dios Se viene vos, eh Ya, tiene que ser un nivel más arriba Ya, pero es que Aún así estaba todo rodeado No sé Pero bueno Las menolías Es que últimamente Las menolías De la sociedad Eso es más dieta Eso es más dieta que otra cosa Sí, bueno Y andar saltando por ahí Y además Dieta basada en dátiles Joder, Aluche Ahí tengo mi familia Más grande que la mía ¡Una polla! Mis 4 centímetros No superan a nadie ¡Me nolías! No me dejas alternativa ¡Dios! Se te va la olla, eh Yo eso no lo sé hacer, eh A ver qué pasa Bueno, veamos Púndame Ah, vale Eso es tan rojo Así que eso no Eres un poco hijo de puta, ¿no? Por lo visto Pero loco Ahí es cuando te puedo dar, ¿no? Qué cabrón Es que no Ah, vale Que esos son Coño, tío Vale, un momento Un momento, un momento No hay prisa ¡Qué putada, tío! Activa al Magman ¡Oye! ¡No! ¡Que es para el otro lado! ¡Para el otro lado! Joder, me está liando una Es que no me deja Vale, es que eso me lo tira desde abajo Vale, coño Vale, coño Eres un hijo de puta, eh ¡Oye! Venga, coño Cae, cabrón ¡Ay, pero dale! Vale ¿Y ahora qué? Pero cabrón Que refresca Hombre, la cámara podría estar un poquito más arriba, ¿no? No pasa nada, eh Es que es así Se vuelve loca la cámara No sabe dónde disparar Vale En todos estos años En todas estas batallas Supo, borraño Nadie me había presionado tanto ¡Olo se ha dado justo en el... En el apéndice Ahora tiene apendicitis ¡Eh, te me relajas! ¿En qué momento me ha hecho ese ataque, tío? ¡Pero loco! ¡Goku! ¡Ay! ¡Ese se puede parar! ¡Ah! ¿Cómo le estoy pillando, eh? Cuando haces el rojo ¿No puedo tocarlo, o qué? ¡Ay, que lo parió! ¡Oh, qué guapo! ¡Cling! ¡Cling! ¡Sí, claro! ¡Me cago en Dios! ¡Que le tengo que hacer el parry, coño! ¡Pero dale, eh! ¡Hombre, es un poco... ¡No! ¡Es que no puedo, tío! ¡Es que no puedo pillarle! Nada, estoy medio muerto ¡Ay, me... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dan las putas estrellas que ha dejado ahí de mí! Yo creo que le tengo que dar con mi arco ahí a esas estrellas Vale, vale, vale Está muy bien Ah, está a puntito Pero bueno, está bien Nada, está guapo, eh Eres un cabrón, tío Tío, que no le dé ahí me... me... toca los cojones, eh Pero, tío ¿Cómo no le voy a dar ahí? Mierda ¡Joder! Me has hecho el mejor clip del mundo Uy Ah, vale que se queda Voy a decir si me pongo a hacer así no me dan pero, tío, es mentira Bueno, no está mal, eh En todos estos años Un poco de dañer con apendicitis El título es bueno, eh ¡Nadie me había presionado tanto! ¡Aaah! Madre, esos ojos, eh Esos ojos son de meterse pero, vamos Oye ¿Qué te crees? Que ha prendido No te jodas Ahora te vas a una polla con cebolla Hola, qué cabrón Me ha pillado por la espalda, tío Joder, qué hijo de puta Qué bueno es Ahora me toca a mí usar poderes Eh, no Pero, tío Pero, tío Pero, sí O sea ¿Ha habido un robo ahí o qué? Ah Ha habido un robo Ha habido un robo Si estaba hecho, tío Cinemáticamente Y me ha quedado guapísimo ¡Cling! O sea, ¡cling! No estoy orgulloso Puede ser que no pudiese No, yo creo que No lo ha llegado a pillar Como que lo ha traspasado demasiado rápido Claro, está bien No ha querido el juego No ha querido No ha querido que sea cine Bueno Ha sido poco cine, eh Porque ha soltado el mando y todo Me suda el pollo Tío malísimo Tío malísimo Te dije que se bocata De pan Esta me iba a sentar fatal Típico obrero, eh Nos hemos pasado la comida en el bar Y tengo la pli Espérate que tengo La cam Que va a explotar de calor Me dice Borja me copió Soy yo el original Y ahora Le meto Navajazo en el cuello A lo Barcelona No Se convierte en luz En luz cálida Es Endesa El que está detrás De todo este juego Soy la misma persona Yo soy la versión Con nariz Y es la versión Con pelo largo Nueva habilidad de bloqueada Sombra Chakran del Simur Puedes usar tu habilidad De teletransporte Con el Chakra ¿Cómo? Mandé pulsado triángulo Para apuntar con el Chakra Pulsale uno Después de lanzar el Chakra Menolias Ha muerto Por mi culpa Porque tiene que ser así Polla Esta gente No tiene ningún tipo De sentido Pero va a una postura Que permite realizar Un contraataque impresionante Cuando se ejecuta En el movimiento justo Es muy eficaz Para detener Y contrarrestar Cualquier ataque Incluso los imparables Solo se puede activar Desde el suelo Equípate con tus Pero La cantidad de cocaína Que fuma esta gente Esto está guapísimo Buah tío Pero increíble Y ahora A pegar un flechazo Al aire Ah que todavía Voy a tener más vida Ok Menolía ser un tío A mi me caía bien Se le ve buen pavo A tomar tres vientos Cling Escorpio Y me tiro Adiós Vale Vamos Vale Tenemos una más La siguiente Para el otro lado Vale Que nos faltan dos ¿No? Será una por cada compa Usted está lejos Pero si Será una por cada compa Por cada compa Vale vale Llevamos seis horitas y media Pues yo creo Lo vamos a dejar por aquí ¿No? Como lo veis Casi las doce Está bien Si ¿No? Me lo estoy pasando genial Y me metenía un enganche guapo Pero alguien tiene que ser Un poquito más serio ¿Vale? De esta relación Alguien tiene que ser El responsable Y estaría bien Que me fuese a comer Bueno cenar Mejor dicho Terminar de hacer cositas Y toda la pesca Y ponerme a editar Ponerme a editar Vídeo Como un hijo de puta ¿Vale? Así que sí Yo creo que va a ser lo suyo Si me permitís Pero sí Mañana nos vemos Intentaré que sea antes Lo que pasa es que Estoy durmiendo muy poquito Ahora por las mañanas Y claro Llegan las dos O las tres Porque encima me estoy levantando pronto Entre coñas pronto Nueve y media Diez ¿Sabes? Claro Luego llega las dos y media Por ahí Digo venga Me voy a echar un ratito Y ahí pues Me tiro una hora Hora y media Como ha sido hoy Así que sí Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Pero continuaremos con Este Prince of Persia Que yo Empiezo a creer que Que no queda tanto ¿No? Que yo creo que es que No debe de quedar Un directo o dos No creo que quede más Creo eh Cuidado Igual me equivoco A no ser que me estanque Pero ya creo que tenemos La mayoría de las habilidades Ahora sí que podemos entrar En sitios Con el Chakram Amigo Ahora sí Podemos tirar el Chakram Por las rejas Y entrar dentro Vaya cosa más loca Vale Que guay tío El juego está increíble Para mi el juego es un 10 Ya os lo digo Para mi yo creo que ya Muy mal tiene que terminar la cosa Para que no sea un 10 Y nada pues Continuaremos Continuaremos Así que Pero eso será mañana Muchas gracias a todos Como siempre Deciros que Si podéis Si queréis Mejor dicho Apoyar el contenido Tenéis la suscripción Aquí en Twitch Y sobre todo La del Patreon Que es la que más Ahora mismo me parece interesante Y que Nos vemos Mañana con más Y mejor si queréis Y siempre Por las redes Y demás Si os apetece Así que nada Pasadla bien Gracias a todos Gracias a los nuevos seguidores Como Co-Hop Vale Y mañana más Y mejor En torno a las 2 Las 3 de la tarde Las 4 Por ahí Vale De tardeo De tardeo Vale Chao gente Un abrazo Y muchas gracias Como siempre por el apoyo Nos vemos Aaaaaaah 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 Aaaaaaah